Bueno, pues nada, buenos días a todos y bueno, daros la bienvenida a esta nueva sesión clínica. Me encuentro aquí con Javier Vázquez, nuestro director médico y nada, quería un poco presentaros el programa. La sesión clínica, como sabéis, va sobre administración de componentes en aerotransporte sanitario. Como sabéis, tuvimos una sesión clínica el mes pasado de aerotransporte y la próxima que vamos a tener en el mes de abril va a cursar sobre temas éticos en emergencias sanitarias, que va a ser también una sesión clínica muy interesante. Así que, bueno, comentaros que la moderación de la mesa la va a hacer Aida Checa, que, como sabéis, es la responsable de la comisión de aerotransporte, que el aerotransporte ahora queda como una comisión. Va a coordinar la mesa Manuel Ángel de la Cal, que sabéis que es el coordinador general médico de los procesos asistenciales y de las comisiones, y, bueno, comentar que vamos a tener un plantel de ponentes muy importante. Vamos a tener a Roberto Esteve, que es enfermero, bueno, era enfermero del e-transporte en el SESCAM de Castilla-La Mancha. Es una persona referente dentro del mundo del aerotransporte. Como sabéis, en Castilla-La Mancha llevan administrando hemoderivados desde hace muchísimos años y él nos va a contar su experiencia. Y os digo, era enfermero del SESCAM, porque ahora, bueno, tenemos la suerte de tenerlo ya en nuestra plantilla, porque él ahora mismo se encuentra dentro del centro de emergencia sanitaria de enfermeros en el Servicio Provincial de Almería. Así que muchísimas gracias, Roberto, por estar ahí. A continuación, la siguiente ponencia la va a defender Ernesto Muñoz. Ernesto Muñoz es enfermero del Servicio Provincial 061 de Málaga y es el responsable del proyecto TREX, que sabéis que es el proyecto de moderivados del servicio. Bueno, desde aquí quería agradecer la labor que ha hecho Ernesto, porque la verdad es que el haber sido capaz de poner en marcha este proyecto, de que haya pasado por todos los trámites de calidad y de control exhaustivísimo que ha llevado, junto con inspectores de sanidad que han tenido que dar el visto bueno a todo. Eso realmente ha sido obra de Ernesto, con ayuda también de Paco Gallego, con ayuda de Aida, con ayuda de otras personas, pero que de alguna forma quería poner en valor el papel que ha hecho Ernesto, porque esto, como empresa, nos pone en valor y realmente hace que nuestro servicio sea un servicio referente. Llevamos ya, creo, Ernesto, ocho transfusiones hechas, ¿no? Así es, Fernando. Llevamos ocho transfusiones hechas. ¿Ya mismo cumplimos un año de la autorización? Ya lo comentará Ernesto y, sobre todo, comentaros también, que él ahora lo abordará también, que queremos en breve empezar ya la fase en la que la transfusión de moderivados se puede hacer desde otros servicios provinciales que no sean de Málaga, porque en Málaga sabéis que se ha pilotado y ahora queremos extenderlos al resto. Bueno, también nos acompaña María Dolores Fernández. María Dolores Fernández es la directora del Centro de Transfusión de Tejido y Células de Huelva. Es corresponsable, junto con Ernesto, del proyecto TREX. Y, bueno, Lola es una persona referente dentro del servicio de medicina transfusional del SAS y, bueno, tenerla cerca de nosotros y tenerla formando parte y liderando este proyecto para nosotros es algo fundamental. Así que, nada, Lola, muchísimas gracias por estar en esta sesión y muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Y, bueno, quería cerrar con el último ponente, que es Paco Gallego. Paco Gallego es conocido por todos, el es médico del Servicio Provincial 061 de Málaga. Es integrante también del grupo de trabajo TREX. Y Paco Gallego también ha sido una persona importante en la puesta en marcha de este proyecto y quería, de alguna forma, también significarlo desde aquí. Quería aprovechar, ya que tenemos ahora un aforo amplio, para comentaros que estamos trabajando y, bueno, y va a ser una realidad, por eso lo cuento, si no nos lo contaría, en un congreso internacional de aerotransporte sanitario que se va a celebrar los días 26 y 27 de octubre en Granada. Este congreso se va a hacer en dos bases. Se va a hacer en la base de, o sea, en una sede que va a ser el auditorio del Hospital San Cecilio, del Hospital Clínico Nuevo de Granada. Y el segundo día, la sede que vamos a tener va a ser la Base Militar Aérea de Armilla. Vamos a tener un programa más que interesante y este congreso lo organiza la SEMA, la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial, colabora la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, SEMES, y el 061 de Andalucía va a ir como organismo, de alguna manera, colaborador o auspiciando este evento. En este evento, lógicamente, van a venir ponentes de todas las comunidades autónomas e incluso desde el punto de vista internacional de otros países. Y, lógicamente, ahí nosotros vamos a tener ocasión de comentar nuestros proyectos. Así que ya os lo adelanto porque en breve va a salir ya la imagen del congreso y el programa preliminar. Pues nada, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y gracias a todos porque tenemos inscritos alrededor de 120 profesionales, que la verdad es que es una cifra importante tener a tanta gente con tanto interés por este tema. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias a ti, Fernando. Bueno, antes de empezar, un medio minuto para el desarrollo de la sesión, para que todos los ponentes podáis sostener el certificado. Mirad, las encuestas que hacíamos al final de la sesión por Zoom, ya no hay que hacerlas. Ahora se hacen por la plataforma GESforma y os tenéis que dar de alta si no os habéis dado de alta en esta plataforma, que ya se os envió por correo electrónico, creo que en todos los servicios provinciales, el enlace. Una vez que estéis dados de alta, os llegará un correo diciendo que la inscripción a esta sesión ya está disponible, entráis a una parte que pone sesiones clínicas, estirando de GESforma. Bien, cuando llegue el correo indicando que ya estáis inscritos en este curso en GESforma, entráis a la plataforma, picáis en sesiones clínicas, se os abrirá todas las sesiones clínicas en las que estáis inscritos, picáis ahí y os aparecerá un cuestionario. Ese es el que tenéis que rellenar. Eso está así ya porque está unido a la aplicación Evalúa de AXA, de tal forma que si no se rellena ese documento, no se puede obtener el diploma. Bien, y para el desarrollo de hoy, por favor, usar las preguntas y respuestas para temas de preguntas y respuestas, no lo uséis como el chat, y me estáis diciendo que el chat no funcionaba. Estamos hablando con sistemas para ver si es que hay algún problema o no. Bien, lo intentaremos resolver en la medida de lo posible. Y otra cosa que estamos teniendo problemas en la sesión anterior es con alzar la mano. Por favor, no le deis a esa opción, escribidlo en el chat si queréis hablar o queréis participar, que estaremos pendientes, porque hay muchos errores que levantan la mano y al final es una pérdida de tiempo. Bueno, pues nada, os dejo a Aida ya la moderadora y ya empezamos la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, daros las gracias a todos por vuestra participación en esta sesión y asistir esta sesión, como ya nos han presentado y desarrollado, va a costar de cuatro presentaciones con cuatro estupendos ponentes y está previsto finalizar para las 11.35 y dejar un margen de tiempo para las preguntas hasta las 12. Como ya nos ha dicho, lo vamos a hacer por preguntas y respuestas y al final las resolvemos todas. Y durante esta sesión, pues vamos a desarrollar el proyecto 3, principalmente, que quien no lo conozca, pues 3 significa transfusión en la extrahospitalaria. Este proyecto tuvo su inicio allá en la primavera del 2021 y ha ido pasando por una serie de fases que más adelante os las van a desarrollar y, bueno, pues resaltar que este es un proyecto muy bonito que siempre ha estado en todo momento apoyado por la dirección gerencia, pero sin duda su éxito es debido al enorme trabajo y la implicación que han tenido los profesionales en todos sus niveles. Vamos, sin extendernos mucho más, vamos a comenzar con la primera presentación que nos la va a hacer Roberto Esteves, que como no ha presentado Fernando, ya es enfermero del 061 en el Servicio Provincial de Almería. Roberto ha sido enfermero del helicóptero de Ciudad Real, que fueron los pioneros en realizar las transfusiones en aerotransporte, en la extrahospitalaria, y desde el inicio de este proyecto nos ha estado apoyando y asesorando en todo momento. Así que, nada, Roberto cuando quiera, va a comenzar con la presentación de la implantación y desarrollo de la transfusión en aerotransporte. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla para poder empezar con la presentación. Creo que se ve bien, ¿se ve bien, verdad, Aida? Sí, perfectamente. Pues nada, muchísimas gracias a la organización por invitarme, gracias a Fernando por la presentación, y gracias a ti, Aida, por la moderación y a los compañeros que comparten conmigo y a todos los que se han conectado, porque básicamente es para ellos compartir estos conocimientos, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, que vamos a hablar de la implantación y desarrollo de la transfusión sanguínea en el transporte medicalizado, sobre todo porque es realmente el elitransporte el que desarrolla, o alrededor del elitransporte donde se desarrollan los procedimientos de transfusión prehospitalaria. Vamos a hablar de esto, de helicópteros, algunos con más o menos capacidades, como el nocturno o vuelo diurno, pero sobre todo vamos a hablar de esto, de la transfusión, ¿de acuerdo? Y yo hablo, aunque sea un compañero del Servicio Provincial de Almería, porque mi bagaje anterior ha sido, sobre todo, el elitransporte en la comunidad de Castilla y La Mancha, los servicios de emergencias prehospitalarias. Bien, para empezar, introduciendo el tema, que el trauma grave, y específicamente el sangrante, es un problema muy importante a nivel de salud pública a nivel mundial. De hecho, uno de cada diez defunciones a nivel mundial se producen por trauma grave, en lo que supone al final de año 5,8 millones de muertes a nivel mundial. Y ustedes dirán, bueno, pero 5,8 son muchas muertes, claro, es que nosotros estamos en un mundo muy desarrollado, pero en zonas más subdesarrolladas, el número de trauma grave que fallece, o que queda con lesiones definitivas, es muy alto. También decir que es un elemento que está relacionado con todo lo que vamos a hablar ahora, el hecho de la coagulopatía, es decir, los procesos que afectan a la coagulación. Un tercio de los pacientes sangrantes, así nos lo dice la OMS, que llegan a los hospitales, llegan ya con signos de coagulopatía cuando se produce ese ingreso, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que actuar no solamente sobre el sangrado, sino también sobre la coagulopatía. Roberto, mira, tienes la cámara apagada, si te apetece, entiéndela, ¿vale? De acuerdo. Lo que te apetezca. Perfecto, sí, sí, encendía, encendía está. Bien, tradicionalmente siempre se ha hablado de la triada letal del trauma, y actualmente hablamos ya del diamante letal del trauma, en el que a la acidosis, a la hipotermia y a la coagulopatía le añadimos ahora la hipocalcemia, que posteriormente veremos que está mediada tanto por el mismo trauma como por los procedimientos de transfusión. Tenemos que hablar, nosotros cuando empezamos con el tema de la transfusión prehospitalaria, lo primero que nos planteamos, hicimos una búsqueda bibliográfica acerca de quién estaba hablando de transfusión prehospitalaria y en qué ámbito estaba relacionado. Y lo primero que nos encontramos fue el concepto del control de daños, el damage control, ¿de acuerdo? Que aunque era un concepto que venía de la guerra del golfo y era sobre todo quirúrgico, posteriormente se fue implantando a nivel prehospitalario. De esto es de lo que vamos a hablar. ¿Y qué es básicamente el control de daños? Pues básicamente es un conjunto de elementos heterogéneos cuyo fin es coartar y prevenir la hemorragia ligada al trauma, reponiendo el defecto sufrido del paciente de la forma más fisiológica posible. Y eso supone procedimientos, formación como este caso, fármaco, material, electromedicina y todo ello también dentro de un proceso de coordinación dentro del mismo servicio y entre niveles. Eso es súper importante. Y ahora lo vamos a ver en parte de los objetivos que tiene este control de daños. Nosotros nos vamos a ceñir a la primera fase del control de daños, que es la resucitación con control de daños. Es una fase de urgencia prehospitalaria y hospitalaria y comprende la hipotensión permisiva y la resucitación hemostática. Todo ello lo vamos a desarrollar ahora. Y además tenemos que decir que en tiempo, y es un elemento que viene en casi todos los artículos ya, el tiempo de activación de recursos y de actuación en la escena en pacientes traumáticos inestables está relacionada con un aumento de la mortalidad y resultados funcionales deficientes. Se debe minimizar el tiempo de asistencia prehospitalaria. Tenemos que ser el tiempo justo de stay and play para hacer un rápido y seguro scoop and run. ¿De acuerdo? Mantenemos, estabilizamos al paciente y después tenemos que trasladarlo lo más rápido posible. ¿A dónde? Al centro útil. Igualmente, debemos aplicar las medidas salvadoras rápidas, certeras y basadas en la evidencia, teniendo en cuenta siempre el tiempo. Volvemos a hablar otra vez del tiempo. Y ahora hablamos siempre del C-A-B-C-D y no anteriormente como se hablaba del A-B-C-D. ¿De acuerdo? Siempre control de hemorragia, lo primero, de una forma efectiva, certera y rápida. Igualmente, decimos que las actuaciones que llevamos a cabo en el medio prehospitalario deben ir encaminadas al mejor manejo del paciente, teniendo en cuenta las actuaciones hospitalarias posteriores, lo que es la coordinación y la continuidad asistencial. Es decir, en base a cómo nosotros atendamos al paciente, ¿de acuerdo? O cómo nosotros manejemos al paciente, esto aumentará las posibilidades de supervivencia de este y, por tanto, las actuaciones de nivel hospitalario. Básicamente, para finalizar, en cuanto a los objetivos, debemos mantener al paciente en las mejores condiciones que podamos para que otros profesionales, en este caso del ámbito hospitalario, puedan actuar sobre él, no retrasando su traslado al centro útil. ¿Por qué? Porque el traslado al centro útil va a suponer para el paciente lo siguiente, que se va a beneficiar de unos medios diagnósticos certeros, del procedimiento de transfusión masiva y de los tratamientos definitivos, específicamente lo que es la cirugía del control de daños, que además supone, para poder parar ese sangrado, cirugía y procesos de embolización, que son mucho más novedosos. Siempre tenemos que tener en cuenta objetivos transversales dentro de la reanimación con control de daños, como es reponer volumen intravascular de la forma más fisiológica, mantener las resistencias vasculares en la medida de lo posible, pero siempre pensando en la hipotensión permisiva, reponer transportadores de oxígeno, que lo vamos a hacer con los concentrados de matíes o con la sangre total. Aquí en España no tenemos sangre total, pero sí hay concentrados de matíes. Evitar la coagulopatía y la acidosis, que muchas veces lo podemos hacer con nuestra asistencia básica. Mantener unos niveles aceptables de temperatura corporal, buscando la norbotermia o a veces incluso la hipertermia. Y prevenir la hipocalcemia, que es el último elemento que se ha añadido a la triada lental del trauma, transformándola en el diamante letal del trauma. Siempre buscando tensiones arteriales objetivos, tanto para el trauma como para el TCE, siendo mayor en el TCE, sobre todo para la protección neurológica. En el caso del trauma, nos movemos en tensiones arteriales histólicas bajas, ¿por qué? Para evitar el sobresangrado, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, si tenemos pacientes que son suma de trauma y TCE, tenemos que intentar mantener una tensión un poco elevada, aunque se produzca un sangrado, para mantener la presión de perfusión cerebral. Pero, ¿cuál es la mejor manera y la más evidente de reponer al trauma sangrante? Hemos traído muchos elementos desde la parte militar a la parte civil. Acuérdeme, hemos hecho un tactical to practical, que es lo que dicen los americanos, pero sí tenemos una cosa clara y es que tenemos que contener el sangrado. Lo primero es contener el sangrado para posteriormente poder reponer al paciente. ¿Y qué herramientas tenemos para poder hacer eso? ¿Qué herramientas científicas tenemos para poder hacer eso? Pues básicamente, el control de hemorragia externa e interna, el uso de fármacos procoabulantes, el uso de fluidos de reposición fisiológica y otros, las escalas para la transfusión, la sangre y los homocomponentes que tenemos disponibles ahora mismo en el sistema sanitario. En esta diapositiva, donde se ve de forma genérica todos los elementos que tenemos para poder hacer el control de la hemorragia externa e interna, no me voy a parar tanto. Quiero que lo vean, quiero que vean que tiene un grado de evidencia alto, que están aceptados por la ARC, incluso por el comité oficial del TCCC, que es el más puntero en este mundo, que son básicamente los cirujanos militares. Pero decirles que, hasta hace unos años, nosotros no utilizábamos los torniquetes de combate. Nosotros los introducimos en Castilla-La Mancha, allá por el 2014. No se utilizaban hemostáticos en polvo y actualmente se utilizan. Y como elemento novedoso dentro de los procoabulantes, aparte del ácido transámico, que es el más famoso, tenemos sobre todo el fibrinógeno y el calcio. El calcio de reposición, sobre todo para esa hipocalcemia, para intentar revertir la hipocalcemia. Importante dentro de nuestras competencias, sobre todo de los enfermeros, es el control térmico. El control térmico con los elementos que tenemos, pero además con otros elementos más novedosos, como por ejemplo el calentador de suero y hemoderivados, que deberían ir, yo creo, ya en casi prácticamente todas las unidades. ¿De acuerdo? Existen también kits de calentamiento de pacientes y la propia protección que nosotros hacemos, aparte del calentamiento de suero que en todas las unidades de prehospitalaria tenemos. Recuerden siempre, primero contenemos el sangrado para posteriormente reponer de forma fisiológica. ¿Y cómo es esa reposición? La manera en la que nosotros repongamos al paciente influye en su supervivencia, eso lo dicen los estudios. Debe ser fisiológica, lo más fisiológica posible, y eso no significa que sea con suero fisiológico, sino con los nuevos sueros isobalanceados, como por ejemplo el plasmalite. Eso es lo que dicen prácticamente todos los estudios. Debe ser conservativa, es decir, no debe ser agresiva. Debe ser hipotensiva, porque tenemos que intentar mantener niveles bajos para evitar el sangrado. Hemostática, si podemos añadir algún elemento más a esa reposición o utilizar sangre, plasma o otros productos que veremos posteriormente. Hipertérmica o normotérmica, porque ya muchas veces el paciente no lo vamos a encontrar en hipotermia, basada en sangre frente a cristaloides, es decir, si tenemos sangre, es mejor apostar por la sangre frente a un abuso de los cristaloides, basada en vasoactivos frente a cristaloides, es decir, si tenemos y podemos utilizar vasoactivos, usémoslo frente a los cristaloides, y basado sobre todo en cristaloides isobalanceados. Como pueden ver aquí, los cristaloides pierden mucha fuerza y en el caso de utilizarlos deben ser isobalanceados. ¿Y con qué más puedo reponer a este tipo de pacientes? Pues aquí es cuando entramos ya en faena. Es decir, ¿por qué el GEMS y la sangre y por qué el título de esta ponencia? Decirles que una vez que hemos llegado a un máximo de cristaloides, tenemos que apostar por otras terapias. Pueden ser vasoactivos o pueden ser sangre y hemoderivados, hemo o hemo componentes, como se suele decir ahora de una forma más moderna. Y casi todos los estudios que hay al respecto interrelacionan los hemo componentes con los helicópteros sanitarios. ¿Y eso por qué? Porque al fin y al cabo tú tienes un banco de sangre volante que te permite llegar a una mayor área de influencia. ¿De acuerdo? Casi todos los estudios están relacionados con eso. Hay muy pocos estudios, o prácticamente ninguno, a nivel de transporte por tierra. Pero no es descabellado. No es descabellado en algunas situaciones. Ahora les voy a hablar específicamente del procedimiento que nosotros empezamos allá por 2014, en la base GEMS de Almagro, que pertenece a la Gerencia, Urgencia y Emergencia del Transporte Sanitario y del SESCAM. Nosotros en una época, en el 2013, tuvimos una crisis de identidad profesional porque tuvimos un montón de accidentes de tráfico, accidentes laborales, los que los pacientes morían específicamente por el paso C. Quedaban ensanguinados. ¿De acuerdo? Y entonces empezamos a pensar, hicimos búsculas bibliográficas, cómo podíamos intentar corregir esto. Y entonces nos enganchamos, diríamos, a este tema de la transfusión prehospitalaria. Lo hablamos con el Banco de Sangre de Ciudad Real, con la doctora Elena Madrigal y, bueno, intentamos ponernos en funcionamiento con ellos. Miramos también en aquel momento quién estaba haciendo transfusión prehospitalaria y era poca gente la que estaba haciendo transfusión prehospitalaria. Gente en Londres, gente en Noruega, gente en Australia y los, digamos, los organismos militares de muchos países, sobre todo anglosajones. Miramos qué estaban haciendo ellos, sus procesos de mantenimiento de la sangre, sus procedimientos en cuanto al paciente Diana que hay que transfundir. Y, bueno, ya actualmente de esa evolución primera, que era esta, hemos llegado a la que ahora ya prácticamente todos los servicios de emergencia prehospitalaria de Europa, en todos los países, hay transfusión prehospitalaria de un tipo o de otro. De acuerdo, eso lo vamos a ver a posteriori. Incluso Estados Unidos tuvo una evolución muy rápida, al igual que Reino Unido. Estos son algunos de los compañeros que últimamente se han añadido a estos procedimientos de transfusión prehospitalaria, como los alemanes de ADAC y DRF, que son muy punteros, o los suecos y los italianos. Bueno, todos ellos ya con neveras específicas, con procedimientos específicos y generalmente no solamente con concentrados de hematia, sino con más elementos para evitar la coagunopatía. Nosotros hicimos un estudio, aunque ya había estudios previos antes de empezar con este procedimiento, y era si realmente era seguro transportar hemoderivados en helicópteros. Sabíamos que había varios estudios, específicamente el más interesante era el de Otani, que es un japonés, y nosotros hicimos nuestro propio estudio que estuvo en algunos congresos haciendo un caso de control sobre las bolsas que se quedaban en el banco de sangre y aquellas que se venían con nosotros a hacer aviso, ¿de acuerdo? Porque la sangre siempre viene con nosotros, independientemente del tipo de aviso que tengamos. Y básicamente lo que pudimos ver es que ni la altura, ni la presión, ni las vibraciones afectan a la sangre. Por lo tanto, es seguro transportar esa sangre, esos concentrados de matías en nuestro helicóptero. Nosotros portamos, igual que en el caso de Málaga, concentrados de matías cero negativo, dos unidades, y nosotros empezamos a funcionar ya con, a transfundir pacientes allá por mayo del 2014. Enfermería aquí tuvo un peso muy importante en el tema de la gestión de todo este procedimiento porque, bueno, prácticamente nos implicamos mucho con ello, aunque después la firma siempre sea de los médicos. Además, nosotros tenemos un elemento muy interesante y es que nosotros tenemos capacidad de vuelo nocturno H24 en aquel momento y, bueno, podemos ir no solamente a más distancia sino durante el periodo nocturno si la meteo no lo permite. La evolución ha sido que Ciudad Real en el 2014 comenzó, actualmente Cuenca también tiene capacidad para transfusión prehospitalaria y concentrado de matías. Girona hizo un estudio piloto con fibrinógeno y concentrado de matías para unidades de tierra y helicóptero lo que pasa es que ahora mismo está parado a esperar de resultados. Jerez tuvo un conato pero se canceló de poder transfundir concentrado de matías también. Posteriormente a nosotros Teruel y Zaragoza sí tienen capacidad también para transfusión prehospitalaria y ahora actualmente y de forma más reciente y que cosa que me congratula por la gente que lo está llevando evidentemente en Málaga con el procedimiento de tráxito. Esta es nuestra realidad por ejemplo en Castilla-La Mancha tenemos sobre todo los dos helicópteros que tienen capacidad de vuelo nocturno también tienen capacidad de transfusión prehospitalaria lo que nos permite llegar a zonas muy rurales. Nuestra comunidad autónoma es muy grande por lo tanto tenemos que ir a atenderlos allí donde se produce la emergencia tenemos capacidad con helisuperficies y además podemos transfundirlo en el lugar. Esto que supuso también pues desarrollo de una serie de documentación y procedimientos aparte de una mejora en los procedimientos de conservación porque al final manejar esta sangre fuera del hospital supone tener una buena trazabilidad y seguridad un control de temperatura y de la calidad unas indicaciones de administración no se trasfunda a todo el mundo y unos condicionantes éticos legales. Eso supuso y de hecho nos ha supuesto una mejora en todo el material que llevamos para el mantenimiento en la base y en el helicóptero de estos concentrados de matíes y después seguir siempre la normativa que hay a tal respecto. En esto no me voy a parar porque van a hablar posteriormente pero que sepan que siempre hay que seguir una normativa que es la misma que afecta a los centros hospitalarios. Nosotros además nos apoyamos en una legislación interna de la comunidad autónoma relativa a los toros en la que para los eventos festivos taurinos se precisa dependiendo del nivel quirófano cirujano anestesista sangre y plasma hombre si lo tienes para las cosas que son taurinas porque no lo puedes tener para el resto de la población así lo justificamos y así fue hicimos nuestros controles todos positivos y bueno y nosotros no desechamos concentrados de matías se devuelven se devuelven se hace una predevolución al hospital que lo vuelve a introducir dentro de sus sistemas y los controles de calidad son positivos y por lo tanto no tiramos tejido diríamos se recicla ¿de acuerdo? si es verdad que también tuvimos en cuenta la la bioética en cuanto a qué paciente vamos a transfundir la decisión de cada uno de esos pacientes de ser transfundido siguiendo la ley 41-2002 básica reguladora de autonomía del paciente incluso tenemos documentos de consentimiento informado aunque generalmente los pacientes con los que nos encontramos no están en condiciones de poder decidir muchas veces estos procedimientos el que lo puede decidir lo hace y lo firma y el que no pues generalmente es una decisión facultativa ¿de acuerdo? estos son parte de los documentos que tuvimos que desarrollar ¿de acuerdo? son muy parecidos a los que se utilizan en Andalucía pero había adaptaciones de cuando encuentro incluso indicaciones y checklists incluso podemos plantearnos evidentemente la transfusión prehospitalaria en unidades de tierra pero evidentemente esto debería ser en zonas con perdón en zonas con una alta densidad poblacional y o con una alta prevalencia desagrante ahí sí es muy factible y muy útil de hecho el SUMA por ejemplo en un primer momento que contactó con nosotros se lo había planteado para vehículos de intervención rápida vehículos directivos incluso vehículos logísticos dentro de Madrid dentro de la comunidad de Madrid y no tanto como para helicópteros pero ¿por qué? porque ellos tienen casi todos los pacientes los tienen muy cercanos en nuestro caso por ejemplo hay una gran dispersión poblacional y evidentemente esto ha tenido que tener también un reflejo a nivel de centro coordinador hemos tenido que mejorar los códigos de tiempo de dependencia implementar esos códigos de tiempo de dependencia y hacer procedimientos de transferencia dirigida específica buscando qué paciente puede ser el que más se va a beneficiar del procedimiento de transfusión prehospitalaria aquí les tengo por ejemplo un pequeño esquema de cómo estamos ahora implementando un poco más la activación de recursos con sangre bien sea por necesidad primaria o primaria diferida del centro coordinador el centro coordinador nos dice ustedes son el recurso con sangre tienen que ir a tal sitio bien por un requerimiento o bien porque primariamente se precisa allí detección sobre todo del paciente objetivo y eso es lo que más estamos desarrollando ahora esos procedimientos para transformar nuestro helicóptero en un banco de sangre volante no solamente nosotros los que transfundimos sino que transfundimos a requerimiento de otros recursos sobre el terreno en el área y qué implementación se puede hacer de estos hemocomponentes nosotros utilizamos solamente concentrados de hematía pero se puede utilizar algo más sí, sí se puede utilizar algo más y de hecho casi todo el mundo está utilizando ya algo más nosotros vamos un poco más lento siempre vamos con un poco de retraso pero bueno estamos trabajando en ello decirles por ejemplo que en el caso por ejemplo de Reino Unido Noruega o Estados Unidos es muy fácil encontrar procedimientos de transfusión prehospitalaria de concentrados de hematía con plasma descongelado sobre todo porque tienen muy buena logística suelen tener los helicópteros en hospitales centrales de trauma y les es muy fácil intercambiar el plasma que caduca sobre todo si se ha descongelado a las 48 o 72 horas en otros casos cuando no existe esa capacidad logística lo que se está utilizando es fibrinógeno concentrado o bien plasma liofilizado frío ¿de acuerdo? son otras estrategias que se unen a los concentrados de matías porque sí sabemos que los concentrados de matías producen un transporte de oxígeno y ayudan levemente a la coagulación pero el trato de la coagulopatía se tiene que hacer con otros productos y estos son el plasma descongelado el fibrinógeno concentrado o el plasma liofilizado y últimamente de lo que más se está hablando como novedad es de la sangre total la sangre total es básicamente la sangre que se saca directamente de los pacientes de los donantes perdón de los pacientes de los donantes y no se subdivide en parte sino que se queda tal como está es verdad que tenemos una coagulacidad más baja pero ya el comité oficial del TCCC que son los militares americanos dice use sangre total como primera acción de fluido de resucitación si no está disponible use sus componentes derivados los cristaloides y los coloides quedan relegados al último lugar además influye mucho en el tema del tránsito suplementario a la hora de usar la sangre total y sus hemos componentes porque tanto la sangre total como sus hemos componentes producen afectación del calcio que hay en circulación y lo inhibe y al inhibirlo lo que produce son defectos de coagulación por lo tanto hay que dar siempre calcio suplementario cuando estamos funcionando con hemocomponentes igualmente dicen el uso de sangre total reduce la necesidad de administración de concentrar de materia en las primeras 24 horas es seguro y reduce la normalidad en parámetros de coagulación mejorando esos parámetros de los que estamos hablando e igualmente por ejemplo los noruegos dicen todos los helicópteros del país tanto helicópteros de emergencias néticas como de salvamento portan sangre total un 20% u hemocomponentes es un procedimiento posible seguro o sea tanto un procedimiento como tanto posible como seguro y hace muchísimo hincapié en que esta sangre completa mejora los parámetros de coagulación ¿vale? este es un ejemplo y ya estoy casi terminando de una caja por ejemplo de asistencia del trauma del Memorial Hermann de Texas eso está básicamente lo que nos dice es que ellos apuestan sobre todo por concentrados por el tema de los concentrados de amáticos la sangre completa y el plasma descongelado logísticamente lo pueden hacer porque son helicópteros que están en lo alto de un hospital que es un centro de referencia de trauma de una área muy poblada ¿de acuerdo? pero que sepan que ellos sí lo están utilizando aquí tienen otra imagen de ellos funcionando ¿vale? con sus sistemas de seguridad y sangre completa y bueno finalmente decir que bueno en todo esto nuestro objetivo seguirá siendo atender a los pacientes con la mayor calidad y evidencia posible con los medios y recursos disponibles específicamente a los de shock hemorrágico traumático aunque podemos utilizar esos concentrados de matías para otros tipos de hemorragia relacionada no tiene por qué ser traumática ¿de acuerdo? la transfusión hospitalaria es una realidad factible que tiene un alto nivel de evidencia barata y que puede exportarse a otros lugares de España sin más esta es la realidad que vivimos actualmente las mejoras están ahí se pueden llevar a cabo y bueno pues nada muchísimas gracias por vuestro tiempo y por haber estado atento a esto muchas gracias muchas gracias Roberto y enhorabuena por la presentación muchas gracias Aida bueno vamos a continuar para los que acabáis de conectar que habéis llegado un poco más tarde os recuerdo que el tema de las preguntas que tenéis y demás las vamos a resolver al final incluso las de gestforma que estáis teniendo también ¿vale? para no demorar mucho los tiempos entonces vamos a pasar a la siguiente presentación tenemos con nosotros para ello a Ernesto que bueno lo ha presentado Fernando pero o lo vuelvo a presentar enfermero del servicio provincial de Málaga con la base del ELMO y es el responsable regional de este proyecto TREX y nuestro motor principal en él y nada nos va a contar todo el proyecto y cómo lo estamos haciendo actualmente adelante Ernesto nada muchas gracias Aida voy a compartir pantalla se ve perfectamente Ernesto eso se ve perfectamente ¿no? vale pues nada muy buenos días a todos quería empezar diciendo que si en la sesión pasada os hablé del proyecto TREX de cuál era su objetivo diciendo en el punto en el que nos encontrábamos y hacia dónde íbamos en esta sesión de hoy lo que quiero abordar es la fase final justamente de ese proyecto TREX que es la consecución del procedimiento específico de transfusión extrahospitalaria en nuestro sistema de emergencia y de cómo lo llevamos a cabo procedimiento específico que tenéis que saber como ya se ha comentado pues que hoy por hoy es una realidad en Málaga concretamente en la base del helicóptero de Málaga en el ELMA vale vale recordad un poquito lo que comenté en la sesión del mes pasado recordad pues eso que la incorporación de la hemoterapia en nuestro sistema de emergencia no ha sido una tarea pues ni fácil ni rápida y es que para llegar a tener nuestro propio procedimiento específico de transfusión extrahospitalaria el TREX hemos tenido que superar tanto una fase de validación como una fase de autorización y una fase de pilotaje esta primera fase de validación que nos llevó aproximadamente siete meses el objetivo principal era demostrar que éramos capaces de cumplir todos los estándares de calidad transfusional tanto con el aparataje como con las temperaturas y sobre todo comprobar y demostrar que el componente sanguíneo no se resentía por nuestro transporte o nuestro almacenamiento una vez superada esa fase de validación entramos en una fase de autorización sanitaria que sepáis que desde que empezamos el proyecto la consejería de salud nos asigna un inspector sanitario que vela continuamente por el proyecto está siempre pendiente de él una vez que se supera esta validación el propio inspector nos impone una serie de condicionantes que tenemos que cumplir como podéis ver aquí unos cuantos esta fase aproximadamente nos lleva unos cuatro meses en marzo del año pasado este inspector realiza una visita in situ y es el 25 de marzo cuando nos concede la autorización sanitaria momento en el que la base extra hospitalaria del ELMA del helicóptero de Málaga se convierte por primera vez en una base homologada en Andalucía con capacidad depositaria y transfusional eso abre la puerta a que podamos transfundir a poder almacenar concentrado cero negativo y poder realizar una transfusión pero aún nos quedaba una fase más que era el pilotaje del proceso completo realizando transfusión sanguínea que se pactó con red transfusional que tenían que ser de al menos cinco pacientes finalmente este pilotaje fueron de seis pacientes y por qué tuvimos que hacer un pilotaje antes de llegar a este procedimiento específico de transfusión de 061 pues porque la experiencia de todos los profesionales que es que era exclusivamente hospitalaria a la hora de hablar de transfusión se ceñía única y exclusivamente al acto transfusional pero como justamente nosotros somos centros depositarios eso nos obliga a poner sobre la mesa otras operativas pretransfusionales al igual que unas operativas post transfusionales sobre las que los profesionales no tenían ninguna experiencia todo esto haría que depurarlo antes de llegar a lo que sería el procedimiento específico y definitivo con qué material estamos realizando el procedimiento y además dándonos tan buen resultado pues que sepáis que los estabilizadores que estamos usando no son estabilizadores convencionales no son estabilizadores que congelan estamos usando estabilizadores que se llaman estabilizadores más cuatro grados de tal manera que solidifican a cuatro grados estos estabilizadores se introducen en el frigorífico no hace falta meterlos en el congelador estos estabilizadores tienen una tira de temperatura de tal manera que cuando solidifican están aproximadamente sobre tres cuatro grados ese aspecto es importantísimo para la consecución del procedimiento porque eso hace que cumplamos dos criterios fundamentales uno de ellos es que no necesitamos colocar un papel aislante alrededor de los dos concentrados de matíes que llevamos dentro de nuestra nevera de transporte con lo cual tener una visualización continua de esos concentrados y el segundo aspecto que cumple estos estabilizadores es que eliminamos un punto crítico que sería la hemolisis por congelación porque jamás llevamos todo el sistema por debajo de los tres grados estos dos concentrados de matíes como lo mantenemos con los estabilizadores pues rodeándolo con seis estabilizadores tenemos cuatro alrededor uno debajo y uno encima quedando finalmente seis estabilizadores de frío alrededor de la nevera de transporte y después tenemos otros seis estabilizadores de reserva en el frigorífico si hemos podido introducir seis estabilizadores dentro de la nevera es porque durante la fase de validación nos dimos cuenta que practicando unas modificaciones en la cara interior de la nevera de transporte podíamos conseguir introducir seis estabilizadores con lo cual anulábamos completamente el espacio muerto que tenía la nevera de transporte y eso ha dado una enorme estabilidad térmica a todo a todo el proceso tanto de almacenaje como de transporte de tal manera que somos capaces de mantener más de catorce horas y media que es el tiempo que se mantiene una base helicóptero cerrada en caso de que se vaya la luz y durante la fase de validación pues tenemos un vuelo de más de seis horas y ya en pleno verano donde prácticamente no nos hemos ido de los seis grados teniendo hasta diez grados ¿vale? como temperatura máxima para el transporte esta nevera de transporte que hemos localizado es muy compacta solo tiene tres litros de capacidad lo cual es muy importante para llevarla en nuestro helicóptero que no tiene un gran tamaño incluso bueno tenemos la capacidad de colocarla detrás del asiento del enfermero quedando perfectamente anclada con lo cual no recibe golpes ni movimientos que podrían hemorizar la sangre la monitorización de todo el sistema lo llevamos a cabo con un termómetro data logger este termómetro data logger va con sonda que colocamos justamente entre los dos concentrados de matíes este data logger tiene la capacidad no solo de mostrarnos en pantalla temperatura actual máxima y mínima sino el aspecto más relevante es que registra es decir memoriza en su interior puesto que es un pendrive pues una toma de temperatura cada diez minutos generando cada vez que se conecta un ordenador un registro de todo el proceso que está monitorizando y que además es inmodificado y para el almacenamiento que usamos pues un frigorífico que evidentemente está homologado que el termostato lo hemos colocado a tres grados para que justamente los estabilizadores puedan solidificar y en su interior que colocamos pues la nevera de transporte que estará siempre cerrada y los seis estabilizadores de reserva esta nevera es importante que siempre se mantenga en este frigorífico cerrada pues para disminuir los tiempos para en caso de vuelo poder sacarla rápidamente y en caso de que se vaya la luz el sistema sea capaz de aguantar pues el tiempo suficiente bien como ya os comentaba nuestro procedimiento transfusional no se ciñe única y exclusivamente al acto transfusional es decir a la administración de los concentrados de matías nuestro procedimiento transfusional extrahospitalario digamos que tiene dos pilares fundamentales una son las operativas pretransfusionales que son cuatro y otra son las operativas post transfusionales que se ciñen al acto transfusional estas cuatro operativas pretransfusionales tenéis que saber que siempre están presentes día a día en la base del ELMA del helicóptero independientemente de haya o no haya transfusión ¿cuáles son estas cuatro operativas? pues asociadas a la recepción de los nuevos concentrados de matías sería la comprobación de grupo con el cálculo de la fecha de precaducidad con respecto al almacenamiento y conservación estaría el control diario y el intercambio precaducidad cuando correspondiera con respecto al transporte o a la salida de la nevera de transporte del frigorífico estarían los registros de los datos de vuelo siempre buscando pues el enfriamiento de la nevera de transporte fijaros en esta imagen podemos ver nuestra base esta es la base del ELMA es nuestro almacén donde tenemos el frigorífico de medicación y tenemos el frigorífico en el que almacenamos nuestros concentrados de matías todos los registros de esta operativa pretransfusional se llevan a cabo en dos formatos en el formato del control diario de concentrado de matías y en el control de los vuelos estos dos formatos los tenemos siempre encima del frigorífico de almacenamiento y para facilitar el recordatorio de todas las operativas pretransfusionales lo que hemos ideado ha sido seis infografías que tenemos colocado justo detrás de la pared del frigorífico de almacenamiento de los concentrados por debajo de ellos tenemos el resto de registros en blanco y después tenemos el procedimiento completo impreso por si algún profesional lo quisiera consultar entrando en las operativas pretransfusionales ¿cuál es la primera que ponemos en marcha? pues que sepáis que diariamente cada vez que llegamos a la base el enfermero tiene que registrar en ese en ese formato de control diario de temperaturas pues la temperatura actual máxima y mínima del datalogger igualmente la actual máxima y mínima del frigorífico ¿en qué rango tenemos que estar? pues entre 2 y 6 grados sabemos que por debajo de 2 no vamos a estar porque nunca podemos estar por debajo de 3 debido a los estabilizadores con lo cual tenemos que comprobar si estamos por encima de 6 lo que obligaría a generar una alarma activar con la coordinadora de cuidados pues un intercambio ¿qué hacemos también cada vez que llegamos? ver si en el día correspondiente está indicada la reseña de cambio de precaducidad que si estuviese presente avisaríamos a la coordinadora y a través de la coordinadora intercambiaríamos los concentrados de matías eso es muy importante este intercambio de precaducidad porque lo que nos garantiza es que los concentrados de matías no se van nunca a desechar no se van a desperdiciar o a perder siempre se van a introducir en el circuito asistencial dentro del hospital entonces fijaros si vemos este registro yo he marcado aquí pues las temperaturas de cuando llegamos a la base y si el día 3 llegáramos y veríamos la reseña de intercambio de precaducidad pues avisaríamos a la coordinadora de cuidado para que se reprodujera el intercambio esa reseña que habéis visto ahí fijada viene de otra operativa de una operativa que ha sucedido aproximadamente 30 días antes que es la recepción de los concentrados de matías que qué es lo que hay que hacer pues además de calcular la fecha precaducidad que va a ser siempre 10 días antes de la fecha de caducidad real del concentrado de matías lo que se va a hacer es la realización de una prueba de compatibilidad esa prueba de compatibilidad la realizamos nosotros en la base ¿por qué? pues porque la legislación dice que todo concentrado vamos todo mismo componente debe de volver a ser recomprobado pero por profesionales diferentes y por reactivos diferentes por lo cual nosotros mismos tenemos nuestros reactivos en nuestra base ¿vale? y somos nosotros mismos quienes hacemos esta prueba de compatibilidad es una prueba bueno donde debe de salir de aglutinación donde debe de salir negativa no produciéndose la aglutinación igualmente esta infografía tiene un QR que nos enlaza con un vídeo que lo que facilita a los profesionales es bueno asesorar pues cómo llevar a cabo pues justamente la prueba de compatibilidad de grupo y la última operativa que nos quedaría bueno en este registro podemos ver es el mismo registro del concentrado de matías diario donde podéis ver bueno pues cómo vamos apuntando temperaturas esto es lo que hemos visto antes intercambio precaducidad ese día el día 3 lo que hacemos es que activamos por coordinadora de cuidados que nos vuelvan a enviar nuevos concentrados de matías el día 4 llega hacemos la prueba de compatibilidad la firmamos apuntamos el número de registro de los concentrados de matías que el número ISBT que lo tenemos aquí y calculamos también la fecha de precaducidad que la apuntaremos en estos concentrados de matías habla del 25 de abril del 5 de abril perdón con lo cual si restamos 10 días pues lo llevaríamos aproximadamente al 24 o 25 de abril que lo reflejamos también en la pizarra de nuestra base como podéis ver aquí cuál es la última operativa pretransfusional que nos quedaría la del transporte de tal manera que cada salida de la nevera de transporte del frigorífico de almacenamiento que debe de quedar reflejada ahí apuntamos tanto lo que hacemos a la salida durante el vuelo las transferencias y lo más importante es cuando regresamos del vuelo esta nevera de transporte sale a todos los avisos siempre que salimos igual que cogemos el calentador de suero la medicación de frío pues cogemos siempre la nevera de concentrado de Matías justo antes de salir ¿qué hacemos? apuntamos fecha hora temperatura exterior media y apuntamos la temperatura que nos marca el data logger en ese momento que en este caso es tres y medio tenemos que saber que la temperatura de transporte va de uno a diez grados a uno nunca vamos a llegar con lo cual nos tenemos que preocupar de nunca llegar a diez grados siempre que volvamos del aviso antes de introducir la nevera de transporte en el frigorífico de almacenamiento apuntamos el tiempo que ha estado fuera por ejemplo hemos apuntado dos horas y media y a este es el punto clave ver a qué temperatura nos llega porque si llega por encima de 4,3 grados lo que vamos a hacer va a ser cambiar los estabilizadores de frío y si llegamos por encima de 5,3 también cambiamos la nevera por una nevera de reserva que tenemos en el frigorífico y eso es debido a que si cuando llegamos del vuelo introdujéramos directamente la nevera de transporte que llega a 5,6 dentro del frigorífico tardaría muchísimas horas en empezar a enfriar con lo cual si inmediatamente nos dieran otro vuelo estaríamos saliendo aproximadamente a 5,6 lo cual nos aproximamos mucho más a 10 con lo cual en conclusión la manera más rápida de bajar la temperatura de la nevera de transporte es intercambiar los estabilizadores de frío con lo cual conseguimos llevar la sangre rápidamente en torno a los 4 grados todo esto serán las operativas pretrafusionales y la otra pata importante del procedimiento como yo he comentado sería el acto transfusional con las operativas post transfusionales este acto transfusional es decir si las operativas pretrafusionales suceden siempre en la base el acto transfusional sucederá siempre donde esté el paciente y las operativas pretrafusionales pues en el caso del ELMA van a suceder siempre a nivel hospitalario y va a suceder la entrega de prueba pretrafusional con el hospital con el que nosotros tenemos el acuerdo que concretamente el hospital Virgen de la Victoria el hospital clínico de Málaga los otros helicópteros que se vayan que vayan consiguiendo la autorización sanitaria pues lo tendrán que hacer con el hospital con el que lleguen al acuerdo igualmente la reposición tendrá que ser siempre por fuerza con el CTC de vuestra provincia en nuestro caso es con el CTC del hospital civil que está vamos a Málaga ¿qué hemos hecho para facilitar todo el acto transfusional? pues toda todo lo que se asocia a ese acto transfusional lo hemos introducido en un estuche ¿vale? estuche que tenemos situado justo en el helicóptero detrás del asiento del enfermero y este estuche tiene todo el material necesario tanto para realizar la transfusión como para enlazarlo después con las operativas post-transfusionales tenemos por ejemplo dos kits ¿vale? de tal manera que la transfusión de un paciente requeriría un kit ¿qué lleva un kit de fungible? pues lleva un sistema estándar de sangre el sistema específico del velmo y lleva dos tubos de hemograma llevamos también plastificadas pues todo lo que sería el checklist que te va hablando paso por paso del acto transfusional te habla por la cara posterior de las operativas post-transfusionales tenemos las escalas predictivas que después nos hablará Paco igualmente en el checklist tenemos también cómo montar y cómo trabajar pues con el velmo y por último tenemos también un sobre con toda la documentación que nos enlaza con las operativas post-transfusionales de tal manera que una transfusión requeriría un kit de fungible y un sobre ¿qué lleva este sobre transfusional? pues lo que leemos aquí ¿vale? lleva toda la documentación lo más importante la pulsera Gricode y el volante transfusional que son elementos vamos impepinables que tenemos que entregar siempre la prueba transfusional igualmente va dentro del sobre la solicitud de petición del nuevo concentrado de Matías y te vamos con sentimiento informado y llevamos también el documento en caso de que se produjera reacción transfusional ¿de qué tenemos que hablar que es muy importante en nuestro en nuestro acto transfusional? pues del control de la hipotermia fijaros esto lo tenemos que decir en nuestro procedimiento porque los que tengáis experiencia del acto transfusional del paciente crítico a nivel hospitalario pues muchas veces veréis que no se pone un calentador y es porque la sangre viene de banco de sangre de tal manera que por el camino y mientras la han sacado se va atemperando pero ¿qué sucede en nuestro procedimiento? que nosotros estamos haciendo una transfusión digamos delante del paciente sacando inmediatamente el concentrado de Matías de la nivela de transporte que está aproximadamente pues entre 3 y 4 grados con lo cual está muy frío y ya lo ha comentado Roberto y enlazo con él de tal manera que la hipotermia mata la hipotermia agrava la coagulopatía agrava vamos empeora completamente el cuadro con lo cual no nos podemos permitir transfundir esos concentrados fríos los tenemos que calentar y el Belmont es un dispositivo muy sencillo lo tenemos tanto nosotros como el resto de helicópteros de Andalucía y tiene solo un botón de encendido y un botón de apagado si hay que introducir su sistema específico que lo enlazamos con el sistema estándar Sanquil es clave en nuestro acto transfusional el checklist que hemos hecho porque el checklist va recordando de manera cronológica paso por paso todo lo que tenemos que ir haciendo en nuestro acto transfusional igualmente he marcado aquí que nuestro acto transfusional pues bueno no difiere mucho del acto transfusional que a nivel hospitalario se le pueda realizar un paciente crítico si es cierto que tenemos unas especificaciones extra hospitalarias propias nuestras de nuestro procedimiento como puede ser por ejemplo el calentador instantáneo o como puede ser todo lo que hacemos relacionado con las operativas pre-transfusional por detrás de este checklist que está plastificado tenemos las dos operativas post-transfusionales igualmente las excepciones que nos podemos encontrar ¿cuáles son estas operativas post-transfusionales? pues van a ser siempre dos uno va a ser la entrega de la prueba pre-transfusional que estamos obligados a ella porque la legislación te obliga que todo acto transfusional quede documentado y debe de ser guardado durante al menos dos semanas como en 061 no disponemos de ningún laboratorio tenemos que usar un banco de sangre y un servicio de transfusión de un hospital ¿qué es lo que tenemos que entregar? pues aquí en el propio checklist lo tenemos marcado es importantísimo el documento importante es el transfusional donde te los números de las bolsas y apuntamos toda la información que podamos obtener del paciente con esto es con lo que enlazamos la trazabilidad de la bolsa de sangre y después el otro elemento importantísimo va a ser la pulsera de glicode pulsera de glicode que tiene muchas pegatinas que vamos a colocar una de ellas en los tubos de sangre que recuerdo que hay que entregar dos la vamos a pegar también en las bolsas de sangre transfundidas que también vamos a entregar colocamos también una pegatina de la pulsera de glicode en el volante transfusional y si hubiera reacción transfusional pues también en el documento de reacción transfusional y la última operativa post transfusional que se enlaza ya con el acto transfusional va a ser siempre la reposición de estos concentrados de matías reposición que por fuerza se tiene que hacer en un CTC de la provincia en concreto en el nuestro es en Málaga y eso es porque si repusiéramos las bolsas de sangre de los hospitales esas bolsas ya están trazadas la han introducido en su sistema informático con la pistola glicode con lo cual nosotros necesitamos bolsas digamos que estén virgen cuando trazamos nosotros la sangre cuando hacemos el acto transfusional ¿qué hay que decir de esta reposición? pues que para mejorar los tiempos hacemos una prealerta previa llamamos a ese centro de transfusión de tal manera que cuando llegamos pues las bolsas están ya preparadas es el médico que tiene que rellenar el volante post transfusión de reposición transfusional y por último decir que siempre reponemos de dos en dos ¿qué quiere decir eso? que si hemos hecho un acto transfusional y solo hemos transfundido una bolsa cuando vayamos al centro al CTC a reponer vamos a entregar esa bolsa no transfundida y vamos a reponer las dos bolsas y todo eso ¿para qué? pues para evitar que por error ¿vale? por error con fechas de caducidad de bolsas distintas pudiéramos hacer una transfusión indebida por último pues todo el procedimiento lo debemos dejar reflejado que sepáis que se modificó en la última revisión pues la historia clínica digital que si entráis en la caja de procedimientos y os vaya a cardio circulatorio aparece la información 3 que lo que debemos reflejar es la hora de inicio de la transfusión componente sanguíneo que hoy por hoy solo son concentrados de matiz cero negativo la cantidad transfundida y si ha habido o no ha habido reacción transfusional así es como saldría reflejado ¿vale? en nuestra historia cuando la imprimimos y decir también pues que efectivamente el 25 de marzo el ELMA consigue la autorización sanitaria pero esa autorización sanitaria digamos que no es que la tengamos conseguida de por vida estamos sometidos exactamente igual que un centro de transfusión exactamente igual que banco de sangre hospitalario pues a revisiones ¿vale? a auditorías una interna que nos hace el hospital clínico universitario de Málaga su unidad de hematología y servicio de transfusión porque nosotros estamos adheridos a ellos y nos hacen también una auditoría cada dos años el propio inspector de la Junta de Andalucía exactamente lo mismo que se hace un centro de transfusión lo cual nos obliga a hacer guardia y custodia pues de toda la documentación que vamos generando que tanto son los vamos los formatos de control diario de los concentrados de matíes de control de vuelo tenemos también la documentación de entrega de los concentrados de matíes que no hace el CTC de Málaga y por supuesto tenemos que tener guardado por todo lo que son los acuerdos de colaboración entre el CTC de Málaga y la unidad hospitalaria esto yo lo digo porque pone de relieve y quiero remarcarlo antes de terminar pues la importancia ¿vale? de los profesionales de la rigurosidad de ellos ¿vale? y de cómo su compromiso y su implicación hace posible no solo que hayamos podido conseguir la autorización sanitaria sino también de que la podamos mantener y aunque todo esto que yo he contado que parece bastante complejo y bastante amplio parece que no sea alcanzable pues es de decir que hoy por hoy y prácticamente cuando vamos a cumplir un año de la primera transfusión que realizamos pues es de decir que durante todo este año en todo momento hemos garantizado la conservación el transporte la trazabilidad se han garantizado todos los elementos de fiabilidad y seguridad en torno al paciente tenéis que saber que ninguna bolsa de todas las que hemos devuelto en intercambio precaducidad se ha deshecho todas han pasado los controles de calidad y todas las bolsas han sido reintroducidas al circuito asistencial volviendo a usarse con lo cual el proyecto el procedimiento está costando sangre cero uno de los objetivos marcado por el propio inspector y comentaros ya como conclusión final y de esto también voy a hablar a Paco pues que bueno pues que en nuestro procedimiento no ha existido ninguna complicación transfusional no ha habido ninguna reacción transfusional de ningún paciente no ha existido ninguna queja hospitalaria todo lo contrario nos han felicitado de todos los hospitales a los que hemos transferido pacientes en los que se estaban transfundiendo y que todas las transfusiones que nosotros hemos iniciado con pacientes que han llegado al hospital pues han sido continuadas por todo ello pues nada quiero darle las gracias a todos mis compañeros de la base ELMA ¿vale? con lo cual hemos conseguido pues eso llevar a cabo algo que inicialmente parecía casi imposible y muy difícil e igualmente pues nada daros la gracia a todos vosotros pues por vuestra atención ¿vale? muchas gracias muchas gracias Ernesto nos ha explicado perfectamente todo el proyecto y el trabajo que ha tenido y que os habéis dado en la base muchas gracias bueno vamos a continuar para no demorar mucho los tiempos la siguiente presentación tenemos aquí a María Dolores Fernández nos va a hablar sobre la seguridad clínica en el paciente transfundido María Dolores es hematóloga y es la directora del centro de transfusión de Huelva y junto con Ernesto son los dos responsables regionales de haber llevado a cabo y lograr este proyecto TREX y a la que le doy las gracias enormemente por su disponibilidad y trabajo constante que ha realizado para hacer lo posible pues Lola cuando quieras adelante Bueno muchas gracias por por invitarme a participar en esta jornada tan interesante buenos días a todos y vamos a empezar la presentación cuyos objetivos bueno los temas a tratar son la seguridad del paciente en el proceso de la transfusión en concreto aplicado a la transfusión extrahospitalaria en la no vigilancia y aspectos éticos ilegales de la transfusión el objetivo de esta presentación sería ponernos en situación y que todos entendamos el porqué de lo que ha estado explicando Ernesto de todo lo que se ha hecho para poner en marcha el proyecto y de todo lo que las operativas que se hacen en la base del helicóptero diariamente entendemos respecto a la seguridad transfusional que la hemoterapia no está exenta de riesgos que son o serían inaceptables en caso de una indicación incorrecta de la transfusión de componentes sanguíneos porque podemos someter al paciente a una exposición a agentes transmisibles a que la bolsa esté contaminada por una bacteria y se le produzca una sepsis o bien porque se inmunice en relación con los múltiples antígenos de grupos sanguíneos que pueden estar en la superficie de los hematíes transfundidos y que el paciente al carecer de ellos produzca anticuerpos y le pueda tener una reacción hemolítica por ejemplo también sabéis que hay un pequeño porcentaje de transfusiones que cruzan con efectos adversos inesperados lo que llamamos reacciones transfusionales y de las que hablaremos más adelante errores de administración que se administre un componente equivocado que no estaba destinado para ese paciente y recientemente en el tema de la seguridad transfusional y de la hemovigilancia estamos hablando de la demora transfusional siempre parecía que hablábamos de los riesgos de transfundir pero también estamos hablando de los riesgos de no transfundir que sería la infratransfusión o de un retraso en la transfusión en este momento muchos sistemas de hemovigilancia están poniendo el foco en estos aspectos partimos de lo que realizamos los centros de transfusión que sería somos los encargados de la donación de sangre en componente y como veréis más adelante toda la normativa y todos los estándares de los que disponemos han hecho que los procesos que en estos centros se llevan a cabo que sería la obtención de componentes sanguíneos el procesamiento de la sangre extraída su almacenamiento su transporte y las pruebas que se hacen para antes de llegar al momento de la transfusión que hacen que este proceso tenga una gran calidad y seguridad tenemos unos instrumentos para que esto sea así como es la normativa el real decreto al que nos referiremos más adelante de calidad los estándares del CAT a los que ha hecho referencia Ernesto la normativa europea que habla de normas de correcta fabricación o buenas prácticas que se deben aplicar que son obligatorias y que se han trasladado a la normativa española se han transpuesto y tenemos una guía del Consejo de Europa en la que está todo esto recogido y disponemos de una tecnología puntera que nos permite que los componentes sanguíneos cuando se fabrican es decir se preparan sean muy seguros como es por ejemplo la determinación de virus mediante técnicas de ácido nucleico pero ¿qué ocurre cuando nosotros ya tenemos la bolsa etiquetada y con una alta calidad muy segura con los medios disponibles actualmente y la entregamos? pues esto es lo que siempre nos planteamos voy a hablar de forma genérica y luego hablaré de toda esta tema aplicado al proyecto de transfusión extrahospitalaria o prehospitalaria pues nosotros entregamos la bolsa y le perdemos un poco la pista porque lo primero que ocurre es que un personal del hospital la recoge no sabemos cuánto tiempo va a tardar en llevarla a la planta no sabemos si en la planta se va a dejar allí encima del mostrador y no sabemos cuánto tiempo se va a tardar en trasfundir todo esto puede poner en riesgo la seguridad del paciente hemos identificado una serie de puntos críticos que sería la indicación es decir ya hemos visto que si una transfusión no está correctamente indicada puede ocurrir que no sea admisible poner en riesgo al paciente para los efectos adversos que puede tener posteriormente una correcta identificación del paciente o incorrecta también puede causar efectos indeseados tanto la identificación de la petición como de la muestra como del paciente ya habéis visto que Ernesto ha hablado de la pulsera una pulsera de seguridad transfusional que en el medio hospitalario tiene dos dos objetivos uno es garantizar que se administra el componente correcto al paciente correcto y que la muestra se haya identificado correctamente y también la trazabilidad porque ese número el número que tiene la pulsera lo vamos a utilizar a lo largo de todo el proceso esa es la parte más importante es la transfusión extrahospitalaria porque generalmente el paciente lo vamos a tener vamos a tener un solo paciente para transfundir cuando vayamos con el helicóptero y no vamos a tener riesgo de una identificación incorrecta del paciente pero sí que sepáis que puede ocurrir puede que tengamos dos pacientes y que haya que haya algún error de identificación que ya digo en el medio extrahospitalario en el que nosotros estamos hablando y presentando este proyecto no tiene tanta relevancia puesto que además llevamos como bien ha dicho Ernesto los concentrados de matías cero negativos que en principio son compatibles con todos los pacientes digo en principio luego aclararé por qué otro punto crítico sería el transporte y la conservación este punto sí que es muy importante como habréis visto y justifica toda la validación autorización y pilotaje del proyecto porque es un punto clave su justificación cuál es vamos a ver no podemos garantizar por muchas medidas de seguridad que tomemos y que ya se toman que algún germen alguna bacteria no esté dentro de una bolsa de sangre si mantenemos los concentrados de matías entre 2 y 6 grados y como mucho hasta 10 grados durante el transporte hemos visto que esos gérmenes no se multiplican no proliferan pero una vez que subimos de esas temperaturas sí que puede haber un crecimiento que pueda causar una cesión en el paciente y aquí está el origen de todo este cuidado que tenemos con la temperatura de transporte y conservación de los componentes también otro punto crítico es la administración de la transfusión que en el medio de emergencias extrahospitalarias o prehospitalarias tampoco sería tan clave como en hospital porque por ejemplo una sobrecarga de volumen sería improbable cuando sí que lo vemos frecuentemente en el medio hospitalario como ya he dicho el riesgo fundamental de un transporte inadecuado una temperatura incorrecta o no controlada de un tiempo alargado pretransfusional de la bolsa fuera de temperatura o de una prolongación de la transfusión más allá de las 4 horas es una cesión del paciente como lo prevenimos ya lo hemos visto validando el transporte y el almacenamiento con un equipamiento adecuado es decir el frigorífico en el que se guarda en la base del helicóptero como bien ha dicho Ernesto pues tiene control continuo de temperatura tenemos la nevera con un registrador con control continuo hacemos controles y registros de temperatura y se queda y los conservamos hay una formación del personal que tiene disponibles procedimientos infografías y otros materiales para de consulta ¿cuál es el problema de errores de identificación? bueno pues que podamos administrar un componente erróneo y el principal riesgo de que administremos un componente erróneo aunque pueda haber otro es la incompatibilidad de los grupos ABO es decir si nosotros administramos sangre del grupo A a un paciente cero que tiene anticuerpos anti-A va a romper esos hematíes que le administramos lo que llamamos una reacción hemolítica la reacción hemolítica es potencialmente mortal entonces en el medio hospitalario tenemos mucho cuidado para prevenirlo en el en la emergencia prehospitalaria ¿qué es lo que hacemos? para que no haya ningún tipo de problema vamos a administrar a todos los pacientes concentrados de matíes pero RH negativo para que no haya ningún problema no haya que hacer ni se podría hacer la determinación del grupo del paciente pero en caso de que la pudiéramos hacer que no hubiera errores de interpretación errores de identificación si tenemos varios pacientes esa es nuestra principal arma para prevenirlo en el contexto en el que estamos hablando otra posibilidad que tenemos y que pondría en riesgo la seguridad del paciente serían los errores de pipaje de grupo sanguíneo voy a explicarlo esto es muy muy pero muy remotamente improbable que en el centro de transfusión haya un error a la hora de etiquetar la bolsa pero el error cero no existe por muchos mecanismos que tengamos ocasionalmente yo puedo decir que de todos los años que llevo que son ya unos cuantos solamente he visto uno o dos errores en el que el grupo de la etiqueta de la bolsa no coincidía con el con el grupo real de los hematies de la bolsa entonces es obligatorio como ha dicho Ernesto que ese grupo lo recomprobemos en los servicios de transfusión a efectos prácticos la base del helicóptero es un servicio de transfusión que recibe hematies del centro de transfusión lo almacena y lo va a administrar cuando sea necesario a los pacientes entonces por eso está el procedimiento de comprobación de grupo porque hipotéticamente el concentrado de hematies que nos entrega en el centro de transfusión tuviera algún error nosotros no vamos a hacer una prueba cruzada no lo vamos a detectar y puede ocurrir que sea incompatible con el grupo del paciente y como ya hemos dicho antes causa una reacción hemolítica que es potencialmente mortal aquí estaría el método de prevención que es la comprobación previa a la administración y un esquema de la aglutinación en nuestro caso como ha dicho Ernesto nos tiene que salir que no hay aglutinación la bolsa es cero vale cero nos tiene que salir que no aglutina y esto es una medida una vez que nosotros comprobamos y registramos esto es un procedimiento sencillo requiere un entrenamiento pero es un método sencillo y claro como veis y solamente a nosotros nos afectaría esta columna todas las bolsas que recibamos en la base tienen que quedar negativas o sea no tener aglutinación porque tienen que ser del grupo cero y el RH pues tiene que ser negativo pero no tiene tanta trascendencia a la hora de una radiación hemolítica ¿qué recursos tenemos? bueno ya habéis visto que la base del helicóptero de Málaga son gracias al trabajo de Ernesto de Aida de Paco bueno que yo de verdad querría tenerlo aquí en mi centro de transfusión porque ha sido un trabajo maravilloso este póster no es de la base es de aquí el que tenemos en los hospitales de Huelva pero bueno tenemos formación capacitación todo el procedimiento e infografía la lista de verificación perfecta y completísima que se ha hecho en Málaga los sistemas de seguridad transfusional que en hospital se usan PDA para leer el código de la pulsera en nuestro caso no haría falta por lo que ya he dicho porque el paciente va a recibir cero negativo y en principio vamos a tener solo un paciente y enlazando con la seguridad transfusional y antes de pasar a la hemovigilancia quería simplemente hacer unos comentarios sobre la trazabilidad que esta palabra ya ha surgido antes tanto en la presentación de Ernesto como en la presentación anterior que es un requisito legal y que desde la donación hasta la transfusión hasta la transfusión y posteriormente hasta la hemovigilancia que volvería a la donación porque cuando hay algún incidente nosotros revisamos las donaciones debe generar una serie de registros nosotros tenemos que garantizar que en cualquier momento aunque hayan pasado años nosotros podemos saber qué componente sanguíneo recibió un paciente puede al cabo de los años tener una hepatitis queremos descartar que sea una hepatitis transfusional y tenemos que tener todos los registros para saber cuál fue el componente que recibió ese paciente puede ser que nos lo pida el juez de hecho recientemente a mí me han pedido una lista de componentes recibidos o que lo pidan otros compañeros a veces en nefrología o previo a un trasplante nos piden el número de componentes que ha recibido o bien porque tenga un efecto adverso que es la hemosiderosis por acúmulo de hierro por múltiples transfusiones y nos piden el número de componentes también tenemos que saber cuántos componentes y qué componente ha recibido un paciente y paso a comentar un poco el tema de hemovigilancia habéis visto que Ernesto en una diapositiva y varias veces lo ha comentado el impreso para registrar si hubiese efectos adversos dentro del kit de la bolsita del envase en el que están toda la documentación los tubos todo lo que nos va a hacer falta para la transfusión en la emergencia prehospitalaria pues uno de los impresos es el de notificación de efectos adversos ¿por qué? porque todos los países de nuestro ámbito y ya en Europa es obligatorio al principio eran sistemas voluntarios tienen un sistema para detectar registrar y analizar las reacciones adversas incidentes en el proceso transfusionado la hemovigilancia es mucho más amplia que la propia transfusión ya comienza en el proceso de promoción de la donación pero afectaría también a la selección de los donantes a la extracción de la sangre a su procesamiento de hecho se notifican incidentes en todas estas fases previas pero a nosotros lo que nos interesa es la hemovigilancia en la transfusión y posteriormente si procede en el seguimiento de receptores que sería el caso como he comentado una sospecha de transmisión de un virus por la transfusión no me voy a detener en la en la cómo está estructurado el sistema español de hemovigilancia pero sí que veis aquí que el último paso sería el servicio de transfusión hospitalario es decir quién por eso tenemos que remitir en caso de reacción transfusional la notificación y las muestras pertinentes que luego veremos al servicio de transfusión hospitalario de referencia que cuando se extienda el proyecto pues habrá uno en cada provincia en Málaga hasta ahora ha sido virgen de la victoria aquí sería el esquema porque la hemovigilancia no solo persigue que detectemos y notifiquemos sino también que se implante acciones que puedan mejorar y disminuir la aparición de efectos adversos ¿qué deberíamos notificar? pues deberíamos notificar cualquier efecto adverso o sospecha de efecto adverso que cause la transfusión en el contexto de un paciente crítico con un trauma grave con una hemorragia masiva a lo mejor es difícil detectar una reacción transfusional también hay que notificar los errores de aminización y los casi incidentes casi incidentes denominamos a un error pero que no se ha llegado a transfundir una bolsa incorrecta que lo detectamos antes la reacción adversa transfusional pues es cualquier respuesta nociva inesperada en relación con la transfusión y vamos a en nuestro caso nos interesaría más no me voy a detener tampoco mucho pero sí que sepáis que las cuáles son las más graves y las más frecuentes serían reacciones agudas que ocurren en las primeras 24 horas la más grave como ya hemos dicho es la reacción hemolítica y cuya causa más frecuente más frecuente un error de administración que en nuestro caso es improbabilísima pero sí quería decir que aunque los hematíes que vamos a transfundir son cero negativos no por la parte del grupo ABO la transfusión es compatible pero sí puede ocurrir que ese paciente que estamos atendiendo se haya transfundido previamente o en caso de mujeres se hayan puesto en contacto durante el embarazo con antígenos de otros grupos sanguíneos que no son el ABO y ya tengan anticuerpos previos y que esa bolsa de cero negativo en ningún vamos normalmente no no se tiene en cuenta ¿no? en una extrema urgencia hospitalaria tampoco se transfunde cero negativo y ya está se se transfunde es una transfusión de extrema urgencia es decir no hacemos pruebas de compatibilidad de la bolsa con el paciente y nos arriesgamos a que el paciente tenga un anticuerpo de otros grupos sanguíneos y que nosotros le estemos administrando hematíes que tengan ese antígeno y puede haber una hemolis y esto está asumido porque es una transfusión de extrema urgencia porque ponemos en la balanza el riesgo de la vida del paciente y la posibilidad improbable pero no descartable de que tenga algún anticuerpo como ya digo esto lo asumimos por eso es importante que la indicación de la transfusión de este tipo de transfusión que es una transfusión sin prueba de compatibilidad esté bien hecha y que asumamos los riesgos inherentes a la administración de componentes sanguíneos los otros tipos de reacción serían la reacción febril y reacción hipotensiva que serían estarían enmascaradas por la situación del paciente probablemente las reacciones alérgicas sí que se podrían observar que suele ser leve solamente sería grave en el caso de alergia a proteínas plasmáticas en concreto el déficit de IGA los pacientes que presentan este déficit en muchos casos tienen anticuerpos anti-IGA y nosotros aunque el concentrado de matí va prácticamente sin plasma pero el poco plasma que lleva contiene IGA entonces en estos casos sí podría ser una reacción anafilástica también puede presentarse improbablemente una lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión que puede ser o bien que es de tipo inmune o bien una sobrecarga circulatoria que ya hemos dicho que en estos casos sería más bien improbable y una nueva entidad que ahora estamos comunicando que es pues simplemente dinea asociada a transfusión aunque no es tan grave como las dos anteriores que he comentado pero que sí que a veces en el momento de empezar la transfusión no hay insuficiencia respiratoria grave pero sí observamos disnea en cuanto a las retardadas ya no me voy a detener simplemente que sepáis que hay otras que son más allá de las 24 horas y que son bastante improbables respecto a los errores ya hemos comentado estas serían las normas generales ante una reacción transfusional que en nuestro caso pues la más importante sería interrumpir la transfusión porque ya es un paciente que vamos a tener con vías para mantener la infusión y el soporte que ya está en monitorización que vamos a tener oxígeno y que le estamos dando soporte vital o sea que esto sería en el medio hospitalario nosotros lo que tenemos que hacer es parar la transfusión si podemos y en cuanto tengamos tiempo lo que tenemos que hacer es revisar el componente sanguíneo que no tenga coágulos que no tenga una coloración anormal comprobar la unidad paciente y grupo esto es en el medio hospitalario porque nosotros ya la hemos comprobado y lo que vamos a tener es un cero negativo tenemos que avisar al servicio de transfusión enviar la notificación la hoja de transfusión cumplimentada que es uno de los impresos que van en el kit enviar la bolsa de sangre nosotros siempre en nuestro procedimiento de emergencia prehospitalaria siempre está contemplado que se envíe la bolsa vacía y una serie de muestras aparte de las muestras que hemos sacado pretransfusionales para el estudio de la reacción transfusional ¿quién notifica? pues notifica en nuestro caso el personal médico de enfermería responsable de la transfusión y luego hay otra serie de notificaciones siguiendo la cadena del sistema de movigilancia bueno me detengo un momento y pasamos al último punto que serían los aspectos éticos y legales de la transfusión tenemos un marco legal de referencia que sería un decreto del año 2005 que en el que se establecen los requisitos técnicos de condiciones mínimas de los centros y servicios de transfusión aquí está contemplada toda la normativa vigente relativa a la transfusión se han ido añadiendo otros decretos y órdenes para cumplimiento de la directiva europea pero aquí está todo recogido ya se debería hacer un nuevo decreto porque hay algunos aspectos que no están contemplados aquí entonces el ministerio lo que tiene es un comité científico para la seguridad transfusional que en algunos momentos nos 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 orienta y nos aconseja pero que prácticamente los centros y servicios de transfusión lo cumplimos sus indicaciones como si fuesen la normativa por ejemplo en el caso reciente que hemos tenido de la pandemia por COVID pues hemos seguido las indicaciones de este comité respecto a la hemovigilancia y trazabilidad tenemos una orden de 2007 que es la que está vigente y respecto al sistema de calidad ya desde 2007 es obligatorio esta es otra justificación de lo que os ha explicado Ernesto vosotros como organización el 071 tiene un sistema de gestión de calidad que está certificado por la norma ISO pero además en la base de Málaga se han añadido otros requisitos que están contemplados en los estándares del CAC que ahora veremos un poquito lo que es en 2018 se amplió el decreto de 2007 por una normativa europea de buenas prácticas que también tenemos que implantar todos los centros de transfusión es obligatorio bueno pues este real decreto me voy a centrar en alguna inquietud que me habéis manifestado respecto a la a la conformidad del paciente con la transfusión en el capítulo cuarto del decreto de 2005 quiero resaltar dos aspectos importantes uno que la administración de sangre y componente siempre tiene que estar hecha por prescripción médica cuanto más en nuestro caso que se trata de una transfusión de extrema urgencia con los riesgos que ya he comentado riesgos improbables pero que son ciertos aunque sean muy improbables y por otro lado el tema del consentimiento informado en una emergencia en la que muchas veces el paciente no va a poder decidir no nos va a poder dar su consentimiento que es lo que nos dice el real decreto pues dice que siempre que sea posible y que el médico que indica la transfusión que decide debe recabar después de explicar los riesgos y beneficios de esta terapéutica así como sus posibles alternativas la conformidad del paciente y nos hace referencia a la ley de autonomía del paciente recabar el consentimiento puede ser complicado explicarle los riesgos y beneficios también y por supuesto no tenemos muchas alternativas a la transfusión en la situación de un paciente crítico que vamos a atender en nuestro dispositivo de emergencia si nos vamos a la ley reguladora de la autonomía del paciente en su artículo 9 ya nos indica cuáles son los límites de este consentimiento informado y nos autoriza a los facultativos a llevar a cabo las intervenciones indispensables en favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con su consentimiento en qué caso cuando existe riesgo inmediato grave para su integridad física o psíquica y no es posible conseguir su autorización yo creo que aquí queda bastante claro y bastante cubierta la actuación de la transfusión en la emergencia prehospitalaria pero tenemos la suerte de que en Andalucía se elaboró un documento en 2017 de recomendaciones para elaborar protocolos para atender a aquellas personas que rechazan la transfusión como por ejemplo podrían ser los testigos de Jehová es un documento que os recomiendo que leáis está disponible en la web de la consejería pero me voy a detener un momento en el algoritmo de en el algoritmo de atención urgente a pacientes mayores se consideran se asimilan a mayores de edad los mayores de 16 años y los menores emancipados y bueno podemos leer todo lo demás pero nos quedaríamos aquí es una emergencia vital inmediata sí trasfundir ¿vale? salvo que sea posible pedir su consentimiento o consultar su voluntad vital anticipada yo creo que con esto nos queda bastante claro ya el resto del documento pues ¿vale? si no es capaz pues si tiene voluntad vital en fin hay una serie de casos que no nos vamos a detener a comentar y en el caso de menores de 16 años pues tenemos lo mismo emergencia vital inmediata trasfundir ya luego podemos repasar también puede intervenir el juez en fin hay una serie de situaciones pero creo que a nosotros la que más nos interesa es esto esto mismo está apoyado por el código ético que elaboró la sociedad internacional de transfusión sanguínea con objeto de definir los principios éticos de la transfusión y respecto a la autonomía del paciente como podemos ver es que ay perdón tenemos lo mismo cuando sea posible el consentimiento y en caso de que no pueda obtenerse la base para el tratamiento debe ser el mejor interés del paciente y siempre consultar si tiene voluntades anticipadas válidas quería comentar también algunos aspectos éticos que me han ido viniendo cuando cuando han participado los ponentes anteriores y es por una parte el tema del plasma que sería muy muy interesante poder llevar plasma que mejoraría sin duda la atención pero por ejemplo no sería ético el plasma dura 24 horas para reponer factores para tratamiento de coagulopatía desde su congelación solamente se puede usar dentro de las primeras 24 horas después hay que desecharlo y el plasma que tendríamos que llevar en los helicópteros sería del grupo AB que es el donante universal de plasma al contrario del grupo 0 que es el de concentrado de matier entonces el grupo AB es muy muy escaso no sería ético que lleváramos plasma del grupo AB y que lo tiráramos todos los días en 8 helicópteros de la comunidad andaluza yo no lo veo viable ese es mi punto de vista claro yo hablo desde el punto de vista de un centro de transfusión pero es que no sería ético porque estaríamos desabasteciendo de plasma AB para extrema urgencia en muchos hospitales de nuestra comunidad entonces no hoy por hoy no sería viable los países que lleven plasma todos los días y lo desechen todos los días debe ser que tienen muchísimo plasma porque en nuestro caso ahora mismo hoy por hoy no es posible y no sería ético y bueno y respecto al transporte en ambulancia pues tendríamos que tener en toda digamos debería ser equitativo en toda nuestra comunidad y no tenemos cero negativo en Andalucía suficiente para atender esa posibilidad no sería ético desabastecer de cero negativo tampoco los bancos de sangre afortunadamente tal como se ha planteado el proyecto el desecho de componentes sanguíneos es cero como muy bien ha dicho Ernesto Lola perdona que te interrumpa vamos justillo ya de tiempo ya me voy a despedir solamente quería decir que hay la seguridad transfusional no solo se limita a los centros y servicios de transfusión y quería recordar que hay un congreso el congreso internacional de seguridad del paciente del sistema sanitario público de Andalucía que en junio que la inscripción es gratuita que hay una versión presencial y también se puede conectar online y que Ernesto va a presentar como aseguramos o sea como garantizamos la seguridad del paciente en el proyecto lo digo porque para todo el auditorio se quieren se quieren inscribir y que muchas gracias el proyecto 3 una colaboración entre muchísimos profesionales gracias muchísimas gracias Lola una presentación increíble gracias tenemos ya por aquí a Paco hola buenas ¿qué tal? muy buenas que vamos justillo un poquito de tiempo entonces no es nada Paco nos va a hablar desde la experiencia y las conclusiones que hemos obtenido en este año en este año que llevamos con las transfusiones en el ELMA Paco yo creo que lo conocéis todos pero bueno el médico del servicio provincial de Málaga integrante del grupo de trabajo del proyecto 3 y bueno ha sido un lujo poder haber contado con él durante todo el desarrollo del proyecto porque además contamos con la experiencia que tenía de haber trabajado en el helicóptero de Ciudad Real que ya hacían transfusiones así que nada sin entretenernos mucho más adelante Paco muy bien muchas gracias pues voy a ver si comparto pantalla que sería aquí bueno antes de que comiences Paco perdona a todos recordaros que las preguntas que tengáis hay que hacerlas por la pestaña de preguntas y respuestas no por el chat vale y una vez que termine Paco ya comenzamos a dar respuesta a todas las dudas perdona Paco nada nada perfecto claro que sí muy bien pues veis la presentación supongo ¿no? si se ve perfectamente muy bien pues nada voy a intentar recortar a tupe que vamos un poquito regú de tiempo pero lo que os quiero contar pues se puede resumir bastante ¿vale? ya os ha contado Roberto cómo empezó esto dónde empezó esto y un poco por qué ¿no? y Ernesto exactamente cómo lo hacemos aquí ¿no? que es un sistema la verdad que es muy muy desarrollado y Lola todo lo referente a la seguridad a la vigilancia que es muy muy importante ¿no? y yo voy a contar un poquito de a qué paciente debemos transfundir que se debemos tener un poco de eso cuál es el paciente que se beneficia de la transfusión y también cuántos pacientes llevamos transfundidos en el año que llevamos haciendo esto ¿no? y hacia dónde vamos hacia dónde vamos nosotros y incluso hacia dónde va la transfusión prehospitalaria en nuestro entorno e incluso en el mundo ¿no? muy ambicioso para poco tiempo vamos a ver si me deja pasar sí bueno hablamos de pacientes con pacientes hemorrágicos y sobre todo el paciente con trauma hemorrágico y la neografía que tenemos aquí para manejar pues serían por ejemplo las guías europeas del paciente sangrante y con coagulopatía y se han publicado hace apenas un par de meses la sexta edición ¿no? y que fijaros que ya habla de una de una rama prehospitalaria de una rama intrahospitalaria y de una rama de trastorno de la coagulación ¿vale? fijaros que la importancia que habla aquí de que en la rama prehospitalaria del control del tiempo es muy importante el control del tiempo ¿sero? sabíamos y de eso hay un nivel de evidencia muy alto del uso del torniquete de la resultación de control de daño ¿vale? y llevar al paciente al lugar adecuado ¿vale? o sea todo esto de la transfusión va a englobarse dentro del manejo del paciente sangrante y el manejo sangrante es imposible como ya ha hablado Roberto evitar hablar de la reanimación hemostática ¿vale? tenemos que hacer un control precoz del sangrado evitar el uso excesivo de cristaloides prevenir la hipotermia la hipocalcemia y el emperamiento de la acidosis lo que ha hablado Roberto de el diamante letal que mata y dentro de todo eso ¿qué es lo que vamos a hacer? pues ponerle sangre al paciente hablamos de sangre en general pero realmente nosotros estamos hablando de lo que ponemos aquí es concentrado de matí lo ideal lo ideal ¿no? sería la resituación con sangre completa que es lo que el paciente pierde ¿no? lo siguiente ideal es lo que se hace en el hospital que se le pone al paciente la sangre con sus tres componentes porque tal cual la sangre se dona es mucho más operativo y práctico separarla en plasma plaquetas y glóbulos rojos ¿no? porque es mucho más fácil de conservar y además nos permite dar al paciente exactamente lo que necesita ahora en el paciente que está sangrando necesita todo necesita plasma necesita plaquetas y necesita matí entonces después de sangre completa lo mejor ponerle todo por separado lo siguiente mejor sería ponerle al menos plasma y hematíes y si no pues únicamente o plasma o únicamente hematíes y esas cosas se están haciendo en diferentes sitios en diferentes entornos nosotros de momento estamos poniendo solamente hematíes bueno seguramente eso va a ser mucho mejor que poner solamente líquidos cristaloides o no ahora veremos alguna biografía al respecto nuestros pacientes se integran en un sistema sanitario ¿no? nuestros pacientes nosotros somos la puerta de entrada pero al final el paciente sangrante va a un protocolo de transfusión masiva este es el protocolo muy reciente del hospital Virgen de la Victoria de Málaga ¿vale? que además es nuestro hospital de referencia entonces dice que hemorragia pasiva un sangrado no controlado que amenaza la vida y que probablemente necesita una transfusión urgente y masiva de los componentes ¿qué hacemos nosotros? anticiparnos y empezar la transfusión un poquito antes de que llegue al hospital con la esperanza de que eso realmente va a mejorar la capacidad de transporte de oxígeno en nuestro caso y por tanto la supervivencia del paciente ¿no? bueno pues este es el protocolo de transfusión masiva del hospital ¿no? que se desarrolla así y ellos por ejemplo ya están hablando ahí por ejemplo aparte del pack inicial de transfusión como veis habla de índice de shock mayor de 1 ¿qué es eso de índice de shock? está buscando unos criterios para seleccionar a qué paciente le vamos a poner la sangre a qué paciente le vamos a poner concentrado de matía a qué paciente vamos a hacer una transfusión masiva entonces hay un montón de escalas para determinar qué paciente se beneficia de una transfusión masiva claro cuando hay muchas escalas de algo es porque ninguna es muy buena eso está claro o sea si hay muchas herramientas cuando hay una herramienta que es excelente solo se usa esa ¿no? entonces si hay muchas es que pues tienen diferentes sensibilidades especificidades el índice de shock como recomiendan ellos es la frecuencia cardíaca partido por la presión arterial sistólica ¿no? y además antes y después de las maniobras iniciales de reanimación es muy sensible ahora es muy poco específico porque la frecuencia cardíaca se eleva por miedo por dolor por muchas circunstancias y la presión arterial sistólica pues es muy variable por muchos factores ¿no? también ¿no? incluso por inducidos por medicamentos que ponemos nosotros habla de unos criterios clínicos pues manifestaciones clínicas del shock hipotensión tachicardia tachicnea ahí la veis toda no oliguria hipotermia y según la lesión trauma penetrante amputaciones múltiples estos son criterios clínicos como de forma así enumerada luego hay escalas muy desarrolladas por ejemplo aquí nos habla a la derecha de la del TASH la escala TASH que habla de valores de hemoglobina de exceso de base de la presión arterial sistólica frecuencia cardíaca la posibilidad de líquido abdominal libre a través de hacer un FAST la posibilidad de la sospecha de una fractura inestable de pelvis o una fractura abierta de fémur y del sexo del paciente esta escala la podemos hacer nosotros porque porque al tener analizador y ecógrafo en nuestras unidades podemos realmente hacer esta escala en prehospitalaria ¿cuáles son las escalas que realmente estamos haciendo? y probablemente esta sea una de las diapositivas de la presentación que sea para llevar a casa o sea estas son ¿a qué paciente trasfundimos? ¿cuál es nuestro paciente Diana? vale pues paciente con hemorragia potencialmente sanguinante con signos de shock severo ¿vale? que persiste después de haberle administrado no más de mil o al menos mil de suero cristaloide isotónico templado ¿vale? habiendo considerado otras posibles causas de shock que eso nos ha pasado ¿vale? que pueda haber que haya pacientes con un shock neurogénico por ejemplo y que nos pueda confundir con un paciente con un shock hemorrágico ¿vale? la primera escala que os he contado el índice de shock pues según la edad pues un paciente adulto sería mayor de 0.8 ¿no? frecuencia cardíaca partido por presión arterial sistólica mayor de 0.8 de 0.8 nos debería hacer pensar en un paciente hemorrágico severo aunque como digo es una escala muy sensible probablemente aquí van a entrar todos los pacientes pero es probable que no es muy específica y que algunos pacientes que entren aquí a lo mejor no son hemorragia severa tienen otros problemas que le está saliendo este índice de shock elevado ya hay escala podemos usar otra escala por ejemplo la TASH la que está a la derecha ya la hemos hablado antes ¿no? que tiene muchísimos factores ¿vale? que ya metemos factores analíticos la ecografía ¿vale? y que tenemos una puntuación ¿no? y que lo que nos hace es una capacidad predictiva para la transfusión masiva y una escala intermedia ni tan sencilla como la la índice de shock ni tan desarrollada o tan con tantos ítems con la escala TASH sería la escala ABC ¿vale? la escala ABC solamente nos dice la presión busca la presión arterial sistólica la frecuencia cardíaca al igual que el índice de shock pero se queda solamente con el trauma penetrante y el FAST ¿vale? entonces pues nada tendría entre 1 y 4 puntos de tal manera que si tiene 4 puntos considera que el paciente tiene un 100% de riesgo de tener un sangrado masivo y que por tanto sería el paciente candidato a introducir dentro de nuestro procedimiento ¿no? pero vamos que hay más escalas que aquí os pongo por ejemplo una escala que han hecho pues los americanos ¿no? que está bastante bien que llevan dos años viendo pacientes que han volado o sea se han hecho en pacientes durante el vuelo ¿vale? en transfusión prehospitalaria en vuelo y bueno se han metido casi 1400 pacientes y esta escala que llaman ellos BRI comparada con el ABC el trauma score y el índice de shock pues parece superior así que es muy interesante seguiremos estos estudios y igual es una escala que tenemos que considerar introducir y todavía hay más escalas sobre todo de uso hospitalario la COAS, la TIC, la PAC y se comparan ¿no? se han hecho estudios de cortes para comparar realmente la sensibilidad y especificidad que tienen estas otras escalas ¿no? pero que os las vayáis a encontrar con mucha frecuencia en la bibliografía los americanos por ejemplo también han hecho unas recomendaciones para la transfusión prehospitalaria de sangre ¿no? este grupo TOR bueno y también ha hablado de algunos criterios sin ser una lista exhaustiva pues pacientes hemocinámicamente inestables el trauma penetrante el FAS positivo el lactato que también podemos hacerlo y que nos está hablando de una manera objetiva de evaluar el shock ¿no? ellos incluso introducen la posibilidad de la lectura carnográfica del ETCO2 ¿no? y como escalas interesantes muy bien y que voy como una moto porque vamos un poco tarde bueno ¿qué pacientes llevamos en un año? pues ya llevamos ocho pacientes esperábamos hacer más o hacer menos la verdad es que con la experiencia que teníamos de los compañeros de Ciudad Real y de otras comunidades autónomas era más o menos lo que esperábamos hacer y están siendo bueno pues juzgados otros mismos yo creo que aquí hemos recogido lo esencial ¿qué es lo que hemos recogido? primero cuando empezamos llevamos menos un año el primer paciente llegó el 1 de mayo del 22 ya llevábamos ahí dos meses paseando sangre pero no habíamos trasfundido ninguno y el último paciente fue en enero pues de esos ocho pacientes casi todos fueron hombres menos una mujer eso se asocia mucho con lo que es el paciente sangrante en general la edad media 43 años o sea que el paciente tipo es un hombre joven relativamente joven ¿vale? y luego vamos a ver las escalas el ABC por ejemplo que tenían los pacientes para ver por ejemplo si nuestras escalas de predicción se están cumpliendo o no los pacientes que hemos hecho pues mira claramente la media de la escala ABC me sale 2,8 ¿vale? o sea que el índice de sospecha de esa escala era muy alta y el índice de shock también de todos estos pacientes sale de 1,5 también muy muy alto acordaros que más de 0,8 en adultos ya sería una sospecha eso sí 1,5 cuando calculamos el índice de shock inicial cuando hemos llegado al hospital el índice de shock había mejorado a 0,95 o sea que el tratamiento que administramos al paciente que no solo es la sangre ¿no? que puede ir más allá parece que tiene una mejora hemodinámica aunque lo que nos importa realmente es la mejora de la supervivencia pero bueno la mejora de la hemodinámica ya parece interesante y prometedor ¿vale? incluso también podemos un trauma score de nuestros pacientes ya era de 8,1 que es un trauma score bajo un glauco medio de 8 y la mayoría las pacientes la media transfusión tenemos dos bolsas pero no siempre da tiempo a poner las dos bolsas porque lo importante es llevarlo pronto al hospital pues en prehospitalaria hemos puesto de media en esos 8 pacientes una bolsa y media ¿vale? a la mitad de los pacientes le hemos puesto dos y la otra mitad uno así que justo justo mecanismos lesionales mecanismos lesionales pues ha habido sobre todo accidentes de tráfico quizás lo más frecuente trauma con un precipitado también y dos agresiones con heridas traumatismos penetrantes en el cuello ¿vale? supervivencia de los pacientes pues la mitad de los pacientes ha sido dada de alta cuatro pacientes han sido dada de alta y cuatro pacientes fallecieron pero era un porcentaje de destrucciones muy graves de esos cuatro que fueron dada de alta tres fueron dada de alta pues prácticamente en una semana ¿no? entre cinco y ocho días bueno pues esto es lo que ya hemos hecho ¿está bien mal regular? yo creo que está muy bien hay que ser objetivo y ver la cantidad de pacientes que un helicóptero que da un servicio de orto o caso que son doce horas máximo en los días largos del año y son nueve horas y media los días cortos ¿no? y que tiene bueno un área geográfica con una población extensa pero que enseguida entra con otros helicópteros pero creo que es razonable y sobre todo es un año en que lo estamos dando a conocer todavía porque la idea es incluso llevar la sangre donde haga falta pero sin olvidar el objetivo final que es el paciente que es llevar al paciente donde antes se pueda hacer el control de la hemorragia y si durante el traslado podemos mejorar su capacidad de oxígeno o su capacidad de coagular pues evidentemente muchísimo mejor ¿no? no vamos a entrar en detalle de todas las acusiones que llevamos pero por lo menos voy a contar una por lo menos la primera quizás porque la tenemos con mucho cariño porque todas las deseábamos mucho y estábamos el primer paciente ¿no? el 1 de mayo como os dije pues un par de 31 años ¿no? sufrió una amputación del miembro inferior izquierdo por un atropello de un tren y estaba pues en un shock hipovolémico severo grado 4 ¿vale? tenía un glauco de 8 estaba taquimeco saturaba mal la taquicárdico la tensión arterial pues menor de 8 un índice de shock salía de 2 en fin el paciente se le transfundieron dos concentrados de matíes antes de llegar al hospital se le pusieron dos más en el quirófano y dos más en la UCI ¿vale? o sea se continuó se continuó con el procedimiento en el hospital ¿vale? en el hospital el paciente ya llegó con una tensión arterial de 11,7 índice de shock de 0,9 o sea que la respuesta al tratamiento prehospitalario fue bastante buena no hubo complicaciones asociadas a la transfusión y el paciente fue dado de alta al octavo día así que el primer paciente la verdad es que no fue muy bien aquí está nuestra compañera en la foto que está exultante muy contenta de esa transfusión de ese día incluso ahí se ve no al paciente pero sí se ve como trabajamos en el helicóptero un sitio muy pequeñito donde claro pacientes con ventilación mecánica y la bolsita de concentrados de matillas que le estamos trasfundiendo en vuelo vale pues he corrido mucho para contar un poquito a qué pacientes vamos a trasfundir qué pacientes llevamos trasfundidos y ahora quedaba un poquito hablar también como decía de bueno conclusiones un poquito de lo que estamos haciendo y hacia dónde se tiende en general a nivel local a nivel nacional incluso a nivel internacional en esto de la terapia transfusional prehospitalaria lo que estamos haciendo al fin de cuentas es dar una capacidad de transfusión con concentrados de matillas únicamente a equipos prehospitalarios y esto ha supuesto uy me pasa sola un reto logístico como habéis visto fijaros toda la charla de Ernesto lo complejo que ha sido este procedimiento para cumplir además que sea un procedimiento muy seguro y teníamos el objetivo cuál es ganar tiempo y posibilidades de supervivencia vale porque los desplazamientos suponen una parte importante del periodo dorado y bueno la ventaja de hacer los helicópteros es que nos permiten acortar el tiempo de traslado al centro útil y prestar la mejor asistencia durante el traslado entonces ¿qué conclusiones podríamos sacar de la implantación del TREX? pues esta ya la de arriba os la ha contado Ernesto que hemos conseguido un sistema que garantiza la conservación el transporte es fiable es seguro no se desecha ninguna bolsa no ha habido ninguna complicación importante entonces en una frase sería que el procedimiento es seguro es fiable es económico la verdad es que no tiene un coste importante y genera oportunidades de pronóstico favorable es decir decir que esto mejora su provivencia no lo podemos decir con lo que estamos haciendo pero hombre que aumentamos la capacidad de transporte exigiendo al paciente pues si lo hacemos entonces esto genera una oportunidad de pronóstico favorable con ocho pacientes evidentemente aunque nos ha ido estupendamente no podemos inferir que esto mejora su provivencia del paciente no podemos ir pero podemos buscar la biografía del resto del mundo vamos a ello muy brevemente en los poquitos minutos que nos quedan ¿vale? haciendo una revisión de la biografía encontramos que esto se empieza a hablar en el ámbito militar ¿no? en el año 93 ya se empezaba a hablar de se puede volar con sangre esto de sacar la sangre del hospital suena un poquito raro ¿no? y ya se están haciendo revisiones sistemáticas ensayos clínicos aleatorizados ¿no? en el año 2020 ya se hizo una se hizo una encuesta en Europa se transfieren en todo el mundo ya en Europa pues fijaros que había transfusión hospitalaria con 172 respuestas ¿no? en una escala o sea en una cosa muy estándar había muchos franceses cuando realmente hay más ingleses trabajando pero bueno que hay muchísima gente gente que lleva concentrados de matíes que llevan plasma que llevan plasma descongelado o bien plasma liofilizado que es el contrario lo que es ¿no? en diferentes diferentes países diferentes servicios con diferentes necesidades ¿no? uno de los servicios que fueron pioneros fueron los del London Air Ambulance ¿no? que esto pues aquí tenemos la foto de Ann Weaver que nos ha contado en un millón congresos cómo lo hicieron y supongo que que los demás hemos ido un poco aprendiendo de ellos en el ámbito civil porque en el ámbito civil también empezaron los americanos y todos veníamos del ámbito militar ¿no? y son uno de los servicios que lleva más bien transfundidos en Europa ¿no? ya en el 2016 una revisión sistemática de 20 artículos ¿no? en el que bueno ¿qué es lo que se decía? hablamos de 3 años ¿eh? bueno que había falta de evidencia de alta calidad sobre los efectos beneficiosos ¿no? que parecía razonable suponer lo que decimos ¿no? que los pacientes con hemorragia masiva si le pones sangre pues deberían beneficiarse de una transfusión prehospitaria si en el hospital está lo que funciona en la calle debería funcionar pero sí que demostrarlo si hay muchos estudios observacionales ¿no? que simplemente no intervenimos observamos y vemos que hay posibles efectos beneficiosos el nuestro podía ser un estudio observacional que lo acabo de contar ocho pacientes que nos ha ido bien bueno cuatro han fallecido cuatro han sobrevivido pero los que hemodinámicamente han mejorado entonces es un efecto beneficioso ¿no? y esos estudios vieron que era especialmente útil cuando se combinaba con la administración de plasma desde luego que parece mejorar los parámetros de hemodinámico eso lo podemos constatar y que no hay evidencia de que se evite el shock a la llegada al hospital o a la UCI aunque los pacientes que nosotros hemos hecho pues la verdad es que sí que mejoraban los pacientes ¿no? pero bueno nuestra pequeña y que no había habido efectos adversos importantes en esa en esa revisión sistemática de 20 artículos el plasma puede ser descongelado como se usa en los hospitales pero claro el plasma va ultracongelado una cosa es mantener hematíes entre 2 y 6 grados ¿no? de conservación incluso entre 2 y 10 grados durante el transporte y otra cosa es mantener plasma a menos 20 grados ultracongelado eso sí que no podríamos hacerlo no podemos mantener plasma ultracongelado entonces ¿qué solución hay? pues o bien te lo llevas y lo descongelas por el camino y luego lo gastas o lo pones mañana porque no dura mucho más ¿vale? no lo puedes volver a congelar esto es como las gambas o liofilizas el plasma le quitas conviertes en plasma en polvo con lo cual ya no necesitas la conservación en frío y lo reconstituye esto no está comercializado en España con lo cual no es una opción que podamos plantearnos de momento Paco, perdona que te moleste dos minutillos vale, perfecto pues el plasma leofilizado ya se usa en algunos países ¿no? tanto es así que este estudio que tiene aproximadamente un año es un ensayo clínico aleatorizado es un ensayo que es controlado y en fase 3 en el que se compara el uso de la frustración prehospitalia con hematíes y plasma leofilizado con poner suero fisiológico en pacientes adultos con chon hemorrágico traumático y la conclusión es que no había beneficio ¿y cómo os quedáis? ¿cerramos el chiringuito? es decir la verdad cuando lees esto te dicen pero bueno entonces ¿qué estamos haciendo? bueno el estudio se cortó cuando tenía por motivo del COVID y había unos 800 pacientes perdón unos 400 pacientes incluidos y bueno hay que tener en cuenta una cosa la supervivencia es difícil y tener en cuenta que aquí no se filtró a los pacientes de una forma muy óptima los pacientes que son muy muy leves realmente probablemente no cambia nada si les pones hematíes su supervivencia no va a cambiar si les pones hematíes o si les pones suero fisiológico matíes y plasma y los pacientes que están muy muy malitos probablemente tampoco entonces quizá haciendo una mejor selección de pacientes podría tener resultados diferentes ¿vale? voy a pasar muy muy rápido entonces se abre un debate a favor y en contra de como veis de la transfusión prehospitalaria prehospital transfusion a favor en verde y en contra es un debate ya internacional importante parece que todo va un poco a favor pero este estudio refil supuso un pequeño jarro de agua fría la guía europea de sangrado como decía que llevan nada apenas un mes publicadas dice en este momento no se puede ofrecer ninguna recomendación o sugerencia clara a favor o en contra de la administración prehospitalaria de matíes o de plasma o sea tenemos que seguir investigando en este tema lo que sí recomienda ya el estudio refil por ejemplo es que nos planteáramos la decisión de cómo meterse la transfusión en la práctica civil requiera una cuidosa consideración de meter o más servicios a hacer esto ¿no? los americanos han hecho esta recomendación ¿no? de justificación y uso de los productos sanguíneos almacenamiento de los productos los criterios de transfusión como lo que estamos hablando y la documentación patentar estandarizarlo allí en Estados Unidos nosotros queremos también hacer algo parecido en España estamos de acuerdo los helicópteros que hacemos esto en España que somos poquitos para hacer también un estándar ¿vale? y otro tema que ha salido ya en la charla que quería comentaros es la posibilidad de usar sangre completa como decía que es el fluido teóricamente ideal pero que supone una complejidad logística aún mayor ¿no? a ver esto es un estudio multicéntrico a nivel hospitalario concluye que el uso de sangre completa tuvo una reducción del 48% en la mortalidad en pacientes traumatizados un estudio hospitalario con 1600 pacientes ¿vale? pero eso no es en la calle en la calle es más complejo ¿se está haciendo? pues sí aquí los americanos tenemos un estudio de 3 años ¿no? que llevan sangre completa los ingleses también lo están haciendo ¿no? a nivel prehospitalario y ya son los noruegos los que ya han hecho también un estudio observacional de las condiciones y la calidad del producto dice que el almacenamiento en frío de sangre completa en la base del dicóstero es seguro y cumple las normas de la Unión Europea o sea ellos la hemovigilancia y tal la cumplen con sangre completa en Noruega así que finalizando son casi las 12 ya correcto y ya está y dejaros que esta tarde si alguien te interesa en seguir aprendiendo cosas de estas pues va a ver unas jornadas de Semicioc ¿vale? ahí tenéis el enlace por si os interesa a las 4 de la tarde en que también participaremos la parte son muy hospitalarias pero también también se también os pueden ser interesantes a lo mejor y ya está espero no me haya pasado mucho Aida y preguntas o lo que queráis muchísimas gracias Paco y perdona que vamos justitos por los tiempos tenemos unos minutillos antes de las 12 de finalizar la sesión por aquí por preguntas y respuestas si queréis que os vayamos contestando alguna hora los ponentes las podéis dejando de momento aquí no hemos visto ninguna pero en el chasis que he visto antes una pregunta aquí una pregunta de Francisco Javier que preguntaba esta pregunta quizás para Ernesto ¿vale? ¿es requisito imprescindible la extracción de la muestra para poder realizar la transfusión? si no fuese posible la muestra no se comienza la transfusión ¿quieres comentar algo Ernesto? Sí, sí por supuesto eso hay que contestarlo porque además suele ser una pregunta recurrente entre los mismos compañeros de la base pues mira lo que yo he comentado antes con respecto a lo que tenemos que entregar en la prueba transfusional es lo que ellos nos piden evidentemente ellos entienden en el contexto tan complicado en el que trabajamos con los pacientes entonces pues decir que vamos de una manera resumida y directa no es obligatorio tener sacado los dos tubos morados digamos de hemograma para realizar la transfusión de hecho tenemos alguna transfusión hecha donde no hemos podido justamente porque ha sido imposible la extracción haber entregado esos dos tubos ahí lo más importante entregar es el documento el volante transfusional con el que se hace la trazabilidad y evidentemente como ese documento lleva una pegatina agricode pues simplemente pues queda claro que la pulsera agricode si hay que ponérsela al paciente el resto evidentemente si podemos entregar las bolsas transfundidas si podemos entregar los dos vamos los dos botes de sangre siempre mejor porque a ellos si no le complican mucho ellos después necesitan contactar con el hospital donde hayamos transferido al paciente y obtener esa digamos esa analítica que en el hospital le hayan sacado entonces para ello es mucho más complicado para el servicio de transfusión hospitalario pero ya digo la contestación es que no hace falta la transfusión cuando el paciente la necesita nos debe de quedar claro que hay que ponerla todo lo demás ya lo veremos después sí y yo quería aclarar que si no se puede obtener previo a la transfusión pues antes de no enviar muestra la podemos obtener durante o después de la transfusión porque es importante que tengamos para hacer determinaciones en el plasma del paciente en la bolsa de sangre no va apenas plasma entonces el plasma va a ser suyo los hematíes pues van a estar mezclados los de la transfusión y los del paciente pero las determinaciones más importantes que son en el plasma va a ser el plasma del paciente en las muestras aunque sean post transfusionales vale entonces bueno pues bueno pues contestada muchas gracias a los dos luego por aquí tenemos también en pregunta y respuesta el tiempo para hacerlo extensible al resto de bases bueno yo ya lo comenté en la sesión mía pasada de cuál era digamos el programa que teníamos planteado de extensión bueno simplemente informar a todos que precisamente el día 21 de marzo nos reunimos en sede central Lola y yo y bueno va a estar el director de enfermería está el director asistencial va a estar el gerente y justamente vamos a abordar ya pues todo lo que va a ser la extensión si sabemos que la extensión no va a ser en todos los helicópteros a la vez y vamos a ir de uno en uno no va a ser necesario tener la autorización completa del primer helicóptero para acceder al segundo es decir vamos a estar hablando de una de una extensión escalonada pero si es verdad que lo que ya sí sabemos es que va a ser de uno en uno es preferible siempre en todo el proyecto que además habéis visto que todo es complejo pues ir más bien asegurando y afianzando todo vale muchas gracias Ernesto bueno pues de momento ya no veo por aquí más preguntas y ya hemos llegado a las 12 vamos a pasar dos minutillos Manuel si quieres comentarnos el tema de gestforma porque también al inicio hemos tenido unas preguntas con algunas incidencias que tiene sí efectivamente y además porque ha habido compañeros que se han incorporado después de comentarlo y lo mismo lo he dicho muy rápido vamos a ver en las ediciones anteriores de estas sesiones clínicas la forma de evaluar para que nos den la acreditación era rellenar la encuesta de satisfacción y en la encuesta de satisfacción salía al final cuando ya te sales de la sesión clínica te aparece una pantalla la rellenas y automáticamente se nos graba y la podemos registrar y eso es garantía de que has hecho la sesión y que has rellenado el documento bien pero a partir de esta semana con el tema de gestforma que ya todos los diplomas y la formación se va a gestionar a través de esta plataforma lo vamos a hacer de forma diferente de tal forma que para poder acceder a esa encuesta tienes que estar primero ser asistente de este Zoom porque con el listado de asistentes nosotros ahora os inscribimos en la sesión en gestforma ¿qué quiere decir? que si no has venido a esta sesión nunca te va a salir en tu gestforma la posibilidad de acceder a esa encuesta y ahora por parte de los asistentes de los que estáis escuchando esta sesión os tenéis que dar de alta en gestforma si no lo habéis hecho y os llegará un correo donde os digan ya estáis inscritos en la sesión clínica de TREX entonces entráis a qué forma la buscáis entráis a ella la picáis en fin eso ya es intuitivo pero el primer paso es estar dado de alta en qué forma tanto los ponentes como los asistentes y cada uno con su perfil pues accederá a esa sesión o sea a esa sesión accederá con su perfil correspondiente y hará lo que le vaya pidiendo la aplicación y luego ya el diploma aún no sé cómo llegará me imagino que por correo o lo tendréis que descargar y es que todavía estamos aprendiendo todos y ahora mismo pues lo estamos sufriendo pero bueno nos tenemos que ir acostumbrando que esta es la plataforma que vamos a usar a partir de ahora en tema de formación de todas formas tenéis todos tenéis mi correo electrónico si tenéis cualquier duda me la preguntáis y yo creo que ya enviaron los directores enviaron incluso una presentación con un powerpoint con las instrucciones pero que le tenéis que dar un poquito de tiempo porque en fin que hay que rellenar muchos campos ¿vale? Vale pues muchísimas gracias Manuel los que tenéis problemas incluso contactad con vuestros informáticos de vuestros servicios provinciales porque están ahí trabajando también para que todo os deis de alta correctamente y bueno pues ya entendemos las problemáticas que hay bueno hemos tenido aquí otra pregunta que vamos a resolverla rápidamente que no nos pasamos mucho de tiempo de Miguel Vega pregunta si iniciamos la transfusión iniciamos también la administración de calcio verás es cierto que nosotros en el procedimiento y bien escrito y hablamos de la corrección del calcio pero también es cierto que sabemos que esa corrección del calcio habitualmente suele suceder a partir de la cuarta bolsa ¿eso qué quiere decir? pues que en el periodo que tenemos nosotros al paciente y con solo dos concentrados de matía probablemente ese calcio no habrá que rectificarlo de toda manera que sepáis que en el checklist transfusional uno de los pasos es hacer una analítica evidentemente la analítica si se hace y el calcio estuviera bajo habría que corregirlo lo que puede suceder es que probablemente no esté bajo o al menos no estará bajo asociado a la transfusión a las bolsas porque ya digo que como mucho lo que podemos poner son dos bolsas y lo habitual es a partir de la cuarta bolsa ¿Roberto quiere añadir? Yo voy a dar el punto de vista de los militares americanos que no es nuestro los americanos ya dicen en el TCCC el comité oficial del TCCC dice que después de cada una de las bolsas que se administren hay que poner tres ampollas de gluconato cálcico o una ampolla de cloruro cálcico ¿vale? es lo que dicen ellos como su procedimiento Perfecto pues muchas gracias estoy viendo por aquí que tenéis algunas preguntas con con toda la gran mayoría son con las incidencias que tenéis con GESforma entonces que aquí en lo que es la parte de la sesión de moderivado ya no podemos resolver contactar a través del email de Manuel Manuel si te parece escríbele yo lo digo vaya le voy a enviar la presentación y si no su técnico el técnico de informático de cada al menos a mí es el que me ha resuelto las dudas que tenía y yo voy a transmitir un poco lo mismo esto es que tenemos que tener un poquito de paciencia las cosas cuando son nuevas cuesta trabajo familiarizarnos con ellas ¿vale? y no tengáis prisa porque o sea no tengáis prisa que no creáis que si nos dais de alta hoy no vais a tener el diploma porque lo mismo el correo de que ya podáis ya podéis entrar viene dentro de tres o cuatro días ¿vale? o sea que no que no hay un plazo que se acaba esta semana que no tomároslo con calma que entendemos que todo esto es lento ¿no? mira yo quería aprovechar de hacer una pregunta porque como he estado tan con el tema técnico y un montón de incidencias que hemos tenido no sé si habéis hablado de la furosemida con el tema de la transfusión entonces sé que últimamente había algunas publicaciones que no había tanta evidencia científica que si solamente con pacientes en insuficiencia cardíaca o con problemas de función renal y bueno sería bueno que nos dijera ahí un poco ¿no? porque ¿qué hacemos con la furosemida? en el paciente en shock evidentemente estaría contraindicado estamos en un paciente con hipovolemia hemorrágica entonces la furosemida tiene sentido en la transfusión del paciente anémico pero que no está en el contexto de un sangrado agudo así en el sangrado agudo no se contempla el uso de ningún tipo de diurético ¿vale? o sea la posibilidad de sobrecarga o sea el paciente es lo que tiene todo lo contrario una disminución de la precarga porque está hipovolemico vale pero me apetecía que se comentara ¿no? sí, sí me parece perfecto ahí tiene una duda o sea claro sabes lo que pasa para que pacientes hemorrágicos de pacientes con anemia pacientes con sangrado agudo ¿no? entonces se utiliza mucho para evitar la sobrecarga del paciente sobre todo anciano con cardiopatía en la transfusión digamos del paciente anémico pero hablamos del contexto de la hemorragia aguda por lo tanto usar un diurético no tendría sentido hay que ver una cosita que vosotros lleváis bastante tiempo con esto el tiempo que lleváis bastante sensibilizado y muchos flecos que ya consideráis como muy muy básicos a veces no podemos olvidarlo porque va a haber muchos profesionales que es probable que no hayan hecho transfusión en su trayectoria profesional ¿no? o si la han hecho ha sido mínima ¿no? entonces esas pequeñas cositas que parecen muy simples por lo menos aclararlas muy interesante déjalo claro sí por eso mismo Manuel es por lo que nosotros pues toda la medida de seguridad que hemos implementado alrededor del procedimiento van justamente pensando en eso en que no solo en que la transfusión la pueda hacer un profesional que a lo mejor no tenga experiencia hospitalaria porque hasta ahora la única experiencia la puedes tener en el hospital sino incluso para nosotros mismos porque ten en cuenta que nosotros estamos hablando aproximadamente de una transfusión cada mes y medio es posible que entre una transfusión y otra puedan pasar seis meses ocho meses un año de que a un profesional le toque por eso nosotros ya digo el checklist se convierte en una vamos en un elemento imprescindible del acto transfusional ten en cuenta que el checklist aborda todo de forma cronológica vale paso por paso todo lo que tienes que ir haciendo y todo lo que tienes que ir administrando ya digo y por ejemplo uno de ellos es realizar una analítica que viene como un paso del checklist y justamente te dice que si el calcio está bajo por poner un ejemplo pues lo debes de rectificar igualmente ahí viene toda la medicación que se asocia vale habla de pues igual del tranexámico de todo todo está contemplado por lo menos todo lo hemos intentado contemplar evidentemente verás y lo bueno que va a tener la incorporación de nuevos compañeros y nuevas bases que conseguirán la autorización sanitaria para trasfundir es la visión que ellos darán y es lo que ellos podrán aportar que yo estoy seguro que acabamos de empezar nosotros y esto terminará finalmente pues algo ya optimizado y depurado al máximo vale mira Ernesto y hay algún hay previsto de hacer como una especie de base de datos de casos clínicos y que los podamos consultar para nutrirnos de las experiencias de otros y nosotros que tú sepas Manuel que bueno toda la información que estamos asociando vamos que vamos sacando de todo de todo el procedimiento TREX todos los compañeros que están ahora mismo en el grupo TREX Andalucía que van a ser digamos los profesionales de referencia en su base de helicóptero futura donde se va a introducir el procedimiento tienen acceso a toda esa documentación tienen acceso a todo el procedimiento yo tengo siempre actualizada la tabla que ha usado Paco la llevamos siempre actualizada con cada paciente que transfundimos la ponemos y siempre esa información ya digo está colgada ahora mismo es de acceso para los profesionales que conforman el grupo de trabajo TREX Andalucía fenomenal pues muchísimas gracias a todos a todos los ponentes a todos los asistentes y me gustaría dar paso a nuestro gerente y Fernando y a y a nuestro director médico Javier para que despidan esta sesión Aida pues muchísimas gracias de verdad que tremendamente interesante enhorabuena a todos los panelistas a todas las ponencias tremendamente enriquecedor y esclarecedor y además con muchísimas ganas de comenzar y poder arrancar las transfusiones en el resto de nuestra base de helicóptero y nada dando la enhorabuena le cedo la palabra para que finalice a nuestro gerente a Fernando gracias gracias Javier bueno la verdad es que va a dar gusto cuando tengamos la posibilidad de transfundir sangre en nuestras cinco bases aéreas somos la comunidad autónoma donde más recursos van a tener la posibilidad de transfundir hemoderivados con lo cual lógicamente los que se van a beneficiar van a ser nuestros pacientes y la verdad es que bueno va a ser un lujazo poderlo hacer la verdad es que la sesión clínica ha sido de muy alto nivel hemos tenido más de 100 participantes durante toda la jornada lo cual es bastante bueno sugerente del interés que hay en este tema y bueno agradecer a Aida lo bien que la ha hecho en su papel de moderación Manuel Ángel de la Cal que siempre está ahí al pie del cañón y bueno y a todos los ponentes haber tenido ahí a Lola pues la verdad es que bueno nos hace de alguna manera ver el nivelazo de este proyecto sobre todo el respaldo que tiene de todo el sistema sanitario público de Andalucía y el interés que tienen en todas las partes en ponerlo en marcha igual que Ernesto todo lo que nos ha contado sobre la puesta en marcha del proyecto lo que nos queda y lo importante que son algunos puntos críticos pues que se desarrollen como debe de ser en todas las provincias Paco Gallego me ha encantado los datos clínicos que ha dado y toda la experiencia que hemos tenido igual que Roberto pues el haber puesto encima de la mesa pues toda esa trayectoria haciendo transfusiones sanguíneas desde hace un montonazo de años como lleva él así que nada encantado de haberos acompañado y muchísimas gracias a todos